¡Vamos! Juegazo Kingdom Ra 5 Está muy guapo Alliance, la nueva entrega Tenteis la serie entera en este canal Del 1, del Frontier, del Origins y del Vengeance Estamos por fin en Alliance, ¿vale? Vamos a meterle caña Nos lo vamos a pasar... Nos lo vamos a pasar en veterano Se viene la buena mierda, ¿eh? Se viene la buena shit ¿Hasta dónde llegaremos? No sé, son 16 mapas A ver, 16 mapas ¿Cuánto es 16 por 3? 48, ¿no? 32, 48 Vale, sí, son 16 mapas Vale ¿A cuál llegaremos hoy? No lo sé Ha pasado un mes desde que llegamos a esta tierra Buscando a nuestro rey Después de que fuera desterrado por Bethnan El hechicero oscuro Encontramos un lugar para acampar Y recuperar nuestras fuerzas ¿Dónde lo descargas? En Steam Aunque tienes que arme un tier 3 En paz Pero parece que eso se terminó Vale Juego uno de estos en móvil Kingdom Rush Es el mejor tower defense que existe ¿Vale? Os lo digo desde ya Por si alguien tiene dudas Y si alguien me dice No, el del balloons Cáete la boca No, el monkey TD Cáete la puta boca El mejor tower defense que existe Es Kingdom Rush ¿En qué consiste Kingdom Rush? Pues tienes que defender Una línea Tienes que defender un punto De los enemigos que van llegando Por oleadas ¿Cómo? Con torretas Y también te dan un héroe ¿Vale? Y tienes que defenderte De las oleadas El rock tower es god No te digo yo que no Pero el mejor es Kingdom Rush Para todo eso ¿Y luego Kingdom Rush? Nah Kingdom Rush para mí es el mejor tower defense Que existe Pero de lejos Esto es el tutorial ¿Vale? Primer mapa Matando enemigos Gana Zoro Si, es uruguayo La gente de Ironhide Son uruguayos No dejes que los enemigos Pasen por este punto Bueno, hay cositas en el mapa Por cierto Hay guiñitos ¿Veis a estos aquí? ¿Haces así? No puedo Espérate Vale Paladines Face the land A ver ¿Puedo tirarlos? No puedo tirarles ahora Bueno, luego Tu padre le sabe Pero que Vale, aquí empieza la modita De verdad Puerco invasor Enemigo básico Alborotadores sucios Y desorganizados El grueso del ejército De bestias salvajes Ok Next wave Eh, torre mágica Mismamente, ¿no? Llamar refuerzos Dale Tenemos un hechizo Que llama refuerzos Que haces así Y aparecen dos moderadores De este canal A defender un poquito Pues la línea ¿Sabes? Entonces se trata De repeler Las hordas De los bichos Con las torres Y con tus propios hechizos ¿Por aquí? ¿Por aquí? Puerco invasor Vale Aquí te dan al héroe En este juego Puedes controlar Dos héroes Por cierto Tienes a A este tío Y luego te desbloquean Otro más O sea Aquí puedes llevar a dos Esto es nuevo De este juego Y las torres Las puede subir de nivel Solo que en el tutorial No se puede Dale Ah y el héroe sube de nivel ¿Veis que tiene una barrita Experiencia aquí? Pelador con mi judo Más tenazes que los invasores Usan armaduras de mal calidad Y siempre listos Para la trifulca Armadura baja Vale Por supuesto Te van llegando Tropas cada vez más complicadas ¿Sabes? Para que adaptes un poco Tu estrategia en cada mapa Puedes cambiar las torres Puedes cambiar los héroes Cambiar un poquito Pues la estrategia ¿Sabes? Sí, sí, sí Además es complicado Controlar a dos héroes A la vez Es muy complicado Cáete, coño Tira Robin Hood Al barrio Al río Mira, y hay guiñidos Por el mapa Que te desbloquean cosas Este, por ejemplo Mira Si le das por culo Con la hoguera Se enfada Apaga el fuego del campista Ok Y por cierto Esta runa hay que activarla Hay que activar una runa De estas en cada mapa Así que ojito ¡Es que se me escapó un cerdo! Vale Se me escapaba uno Del sótano Señores Hay que buscar esta runa En cada mapa Así que atentos Me digáis No Está aquí Está allá Ya estaría De mi tutorial Conseguido tres estrellas Fácil ¡Hurra! Bethnam Bethnam era el villano De las entregas anteriores Que en este Se alía con los humanos Tranquilos Vengo a proponerles Un trato Después de que Le has hecho nuestro reino Los ojos del rey Y denas Debían ser abiertos El señor Va a ver la amenaza Que infesta al reino Busquemos a su rey Y pongamos fin A los invasores Juntos Es alliance Hay una alianza aquí Vale Ya está Primer mapa Fácil ¿Queréis que hagamos Los retos? Nueva torreta Vale Este es mapa 1 Mapa 2 Héroes Los vas desbloqueando Vale Empiezas con uno Que es el ¿Cómo se llama este tío? Vesper Y luego vas desbloqueando Los demás Vale A medida que avanzas en el juego Desbloqueas más héroes Y como veis Tenéis dos héroes Vale Puedes llevar dos héroes En cada mapa Luego torres También las vas desbloqueando Y vas adaptando Tu estrategia A tu estilo de juego De como te gustan las torretas Y también Lo que hace falta En cada mapa ¿Sabes? Esta me la acabas de dar nueva El tricañón Y luego las mejoras Que es el árbol de talentos Cuando completas un mapa Te dan puntitos de estos Vale Que en el tutorial Supongo que no te dan nada Y se los va dando Por ejemplo La vida de las unidades Es un 10% más Los refuerzos Estos son más fuertes Los héroes Hacen más daño Etcétera Etcétera ¿Sabes? Sí, el lienzo está la gorda Por ahí Eh, veterano, ¿no, señores? Vas a jugarle La máxima dificultad Dale Bueno, y cada mapa Una vez lo completas Tienes un desafío De heroico Que son 6 oleadas Muy tochas Con una sola vida Y luego tienes el desafío De hierro Que es una sola oleada Espérate ¿He dicho lo mismo? 6 oleadas Con una vida Y una sola oleada Muy tocha Con una vida Y con condiciones Solo tienes dos torres Va a ser este ¿Cuánto cuesta el juego? 12, 13 euros O algo así Vale, ¿a quién viene por ahí? Puerco invasor Vale, esto es fácil, ¿no? Ponemos aquí una de estas Coño, que no puedo Aquí Vale 18 pavos Espérate ¿En España cuánto cuesta? Te lo digo ahora mismo En España cuesta 17,55 Sí ¿Qué viene por aquí? Puerco invasor Por cierto Si aceleras las oleadas Ay, qué susto Coño Bueno Si aceleras las oleadas Ganas más dinero Vienen los bichos antes Por lo cual La dificultad aumenta Pero ganas más dinero Vamos a poner Voy a relajarme un poquito ¿Eh? Torres Aquí defiendo bien, ¿no? Aquí atrás Vale Consulta Consulta ¿Vos serás youtuber De Lord Man De Carrey? Sí Qué época Comparte Comparte No Está todo Está todo re Tío En móvil Seis pavos Y con anuncios Duro eso No puede mejorar Ninguna torre ¿No? En el primer nivel Todavía Vale Bueno En este mapa Son seis oleadas Y suelta una vida O sea Si entra cualquier bicho Aquí perdemos Mamagüevos Digo Blub, 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 blub Callate Gente que estamos grabando Para YouTube Mamagüevos Ser educados Por favor ¿Qué opinas de Jugalac? Adoro a Juga Adoro a mi amiga Juga Ojalá ser su amigo O su novio Nada Me encanta Juga Vale Fácil esto Un día Hacer un vídeo De mi setup ¿A alguien le interesa A mi setup? Tiene la comunidad Más hermosa Tiene la comunidad Más linda ¿Sabes lo que me gusta Del stream de Juga Tío? Que la peña Es muy O sea El stream de Juga Es muy meme Tío O sea Le meten mucho Al copypaste bueno A los memes El chat Es muy Muy mente colmena Eso me flipa Oye Creo que habrá que retirarse Aquí Aquí habrá que quitear Un poquito Vamos a poner aquí Esto Esto Hostias Cuanta peña Vale Para atrás ¿Vosotros qué somos? Vosotros sois lindos Vosotros sois lindos también Innegable Hostia Que movida Tú Truquito señores Desperto de Kingdom Rush Quitar una torreta De caballeros Y volverla a poner Recarga Los Las tropas ¿Ves? Truquitos Vale Perdón que no veis ahí Ya está Me la pasé Joder ha sido duro Coño El tronco en la cascada Este Ya lo hice Vale Bien Ah ya subió de nivel El pendejo Flechazo en la rodilla Buen guiñito Disparas una flecha Que aturda al enemigo Por 0,5 segundos Haciendo 40 daños físicos Disparas una flecha Que rebota entre 3 enemigos Haciendo 35 daños físicos Cada uno Está guapa Golpea un enemigo 3 veces Haciendo un total de 90 de daños Cuando tiene menos de 40% de vida Esquiva el ataque Y ataca con 40 de daño Y esta es la ultimate 20 flechas en un área Cada una hace 25 daños físicos Me mola esta tío Voy a darle esta ¿Y tenemos alguna mejora? No Vale Pues nos queda el desafío de hierro Y pasamos al siguiente nivel Cáete cerdo Vale ¿Qué viene por aquí? Vienen peleadores y puercos Vale Deberíamos hacer la misma ¿No? De defender atrás Ah, no puedo Mierda Vale ¿Magia O arqueros? Yo pondría Eh Magia Arqueros Arqueros Yo trae magia Aquí, ¿no? Y vamos Puleando Vamos Quiteando Aquí ya no hay truquito ¿No? Aquí nos han jodido Estos son débiles Vamos Quiteando Tranquilitos Los cerdetes Son débiles A los flechas Pero luego Los otros Los otros cerdos Que con armadura Son más débiles A la magia Hay que hacer un mix Estos Vale ¿Qué pasa? Antes solo quería decirte Que me saliste en la portada De Twitch Antes de que si no seas En serio Venga El algoritmo de Twitch Haciendo algo bueno Es claro El algoritmo de Twitch Haciendo las cosas bien Vale Gente Hacemos esta mecánica Esta dinámica Con cada mapa O sea Quiero decir Hacemos mapa Y desafíos O hacemos varios mapas Y luego los desafíos Porque igual se puede hacer largo ¿Eh? Say it Means Lo hacemos así Mark Lab ¿Te imaginas esto Todos los días? Es locura Me vuelvo loco Varios mapas Y luego desafíos Vale No hay prisa ¿Eh? Señores Con calmita Pero la verdad Que estamos en máxima dificultad ¿Eh? Que tiene también En cuenta eso Estamos en máxima dificultad O sea Máxima dificultad Desbloqueada Cuando te lo pasas En esta dificultad Se desbloquea La imposible Pero vamos Yo imposible No voy a jugar Vale Ojalá Vale Facilito Hombre Es el primer mapa Loco ¿Tenemos algo? Ah Tenemos un puntito Podría haberle dado este punto Retirar táctica No voy a dar Siguiente mapa señores Por cierto No he leído esto Un momento Mar de árboles Nivel 1 Hemos explorado los bosques del sur Por meses sin resultados No hay rastros del rey Denas Durante la búsqueda Nos hicimos amigos De los Arborean Espíritus de la naturaleza También conocimos A sus problemáticos vecinos Las bestias salvajes Que nos atacan Apenas nos ven Terminamos con esto una vez Para seguir buscando al rey Vale Siguiente mapa La puerta guardiana Alerta Nos avisaron los fuegos fatuos El corazón del bosque Está bajo ataque Tenemos que volver a ayudar A los Arborean Parte de las fuerzas Del ejército oscuro Se unirán en la batalla Así que mantenga Los ojos abiertos Por ahora estamos En el mismo barco Por eso puede cambiar Eso puede cambiar En cualquier momento Dale El árbol de Eku Sí, literal Además Buen guiñito Aquí vienen Ayudaré tus débiles huestes Más bien Uno de mis mejores soldados Lo hará Aquí nos dan Al segundo héroe Mira Mamadísima Sarcasmo No mires Let's do this Vale Hay una cosa del juego Héroe nuevo Hay una cosa del juego Que yo todavía No me acabo de adaptar Y es que para controlar A un héroe Tienes que pulsar La barra espaciadora ¿Vale? Controlas a este Con la barra espaciadora Pero para controlar Sal al otro Doble barra espaciadora No sé Eso es un poco lío Tío Eso es un poquito lío No sé Está guapo Porque puedes poner A un héroe En un punto Y a otro En el otro Eso está guapo Vale Aquí hay cositas También Mira Está la runa aquí Vale ¿Antentos a esto? Así está la presentación Del arbóreo recién nacido Ok Mira, está Linga aquí Pescando A ver qué pesca Pero pescadas como un golo Pesca algo Que diga No pesca nada Algo Algo tendrá que pescar ¿No? Hmm Igual hay que esperar Guiño el rey león Sí, el juego tiene muchos guiños Está lindo eso A ver si hay alguna otra cosa Que podamos cliquear Algún guiñito de algo Vale Que viene por aquí Puercos Ah Puercos Vamos a poner Torre Torre y magia Voy a poner Vale Y la momi Voy a ponerla por aquí No pesca nada No pesca nada El puto Ling Mire, tenemos otro poder Que es de la pava Está guapísimo este ¿Haces así? Qué charraco, eh Caballero oscuro Venga, momi Ataca Porque invasó El peleador Vale Aquí vamos a poner Una torreta He tirado el poder Que no era Perdón Bastante waifu Dirigir a tus tropas Blablabla De hecho Podríamos defender Entre los dos Aquí En esta encrucijada ¿No? Rata despiadada Rata despiadada Astutas y taimadas Por naturaleza Las ratas son Hábiles asesinas E infiltradoras Son rápidas Y se vuelven invisibles Después de golpear al enemigo Mira, se vuelven invisibles Uy Atraviesan tus defensas Vale Vamos bien por ahora, ¿no? Hola, Barty Venga, momi Haz algo Linda La nueva torre Podemos ponerla aquí Tricañón Esto es buena En área ¿Sabes? Y para unidades más débiles Pelador y rata Vale Eh, una bota Ah, pero espérate El link te avisa Cuando pesca algo Ah, esto Será otro desbloqueo De esos, ¿no? Estoy mirando al link Todo el rato Estoy mirándole, ¿vale? Por si pesca algo Vale, Dios Armadura Podemos subir de nivel Las torretas Debería subir, por ejemplo Esta Y esta, ¿sabes? Nivel 2 Puedes subir hasta 4 niveles Las torres Y luego les enseñas Habilidades a las torres También, está guapísimo eso Está en español, sí ¡Eh, un pez! ¿De dónde soy? Yo vivo en Españita Pero nací en Venezuela Otra bota Otra bota Gente, pero no avisa ¿Será que hay que darle De vez en cuando? Sí, son 4 niveles De torre Y luego las habilidades Oso de vanguardia Grandes, anchos Y malos Destroza a sus enemigos Por docena Armadura alta Entra a frenesí Cuando otro oso cercano Muere, ok Sí que avisa Pues no me he dado cuenta, ¿eh? Pero, ¿quién avisa? ¿Él o él? ¿O él? Ah, mira No, no, no Claro que sí tengo que estar Tengo que estar pendiente De todo, tío Me estoy volviendo loco, ¿eh? Aquí voy a poner otra de magia Venga, Link, hijo Pega algo Vale, buena Voy a mejorar esto Eh, level up del héroe Bien Quiero que suba a ella también Megalink, hijo, pesca algo Bueno Pescar está pescando Pero Ah, bien, ¿no? Adelante, quince soleadas Let's go Gente, ¿a quién le sale la exclamación? ¿Al Link? O al agua O al agua Digo por estar pendiente Es que llevo rato mirando a Link Y no veo ninguna exclamación O sea, no No sé si es que tiene que pescar algo especial A Link Vale Es que igual tengo que darle cuando sale la exclamación, ¿no? Y pescar lo importante Le cuesta al cabrón pescar algo ¿Cómo subir de nivel esto? Mucha peña, loco Se escapa uno No me jodas ¡Intercéptalo! ¡Qué buena esa! ¡Mátalo! Ahí está Pues gente, no he pescado nada con el Link No he visto la exclamación en Link Vale, pero no lo pasamos Puta madre Tres puntos de mejora Nuevo héroe Hemos desbloqueado a Momi Y nueva torre Ah, no, mentira Las torres no pueden subir a nivel 3 A ver, héroes Tenemos a la nueva Momi Level 1, tío Quería que subiese al 2 Y esto ha subido al 3 La madre que lo parió Voy a subirme las tormentas de flechas, eh Que son muy buenas Why not Mejoras Yo en mejoras siempre me subo a las tropas Siempre Mejora el daño de ataque y la armadura de los refuerzos Aumenta la cantidad de vida y duración de los refuerzos Está de puta madre Y me queda uno que le puedo dar aquí mismo, ¿no? Cada torre en el escrito oscuro Construida incrementa el daño de los héroes Únimamente No Saludos, mira un darks ¿Qué pasa? ¿Dónde veo los logros? Aquí Juega a excavar con todos los arbóreas en el corazón del bosque Mata 500 enemigos Invoca 10 lanzaspadas Empuja a los arbóreas, no sé qué Dale un poco de miel a no sé quién Ayuda a Lank a pescar 5 rupias Ayuda a Lank Esto hay que volver a hacerlo, ¿eh? Hay que sacar ese logro, tío Yo es que no vi la exclamación en ningún momento No la vi en ningún momento, tío El corazón del bosque, nivel 3 Llegamos al corazón justo a tiempo Pero las bestias salvajes ya pasaron las defensas A fortificar posiciones Hay que proteger el corazón a toda costa O el bosque y los arbóreas perecerán Vale, tenemos algo nuevo, ¿no? Dale Vale, aquí tenemos runa Mira aquí Runa aquí Ah, hay que enterrar a estos chiquititos Y darle Darle de comer a este, ¿no? A ver Dale un poco de miel a Becky Vale, ya está Y este niño, ¿no? Faltaba este Ya está, ¿no? No hay más ¡Coño! Juega a excavar con todos los arbóreas en el corazón del bosque Let's go Buenísima gente ¿Qué estás jugando? Kingdom Rush, bebé Aquí ya no se juega el LOL Vale Vamos a defender No, no voy a defender aquí Aquí no está bien defender Hay que defender atrás Hay que hacerlo, sí, había que hacerlo rápido Eh, lo mejor para defender siempre es un triángulo de torres Siempre, ¿vale? Donde se crea un triángulo, ahí es donde puedes defender torres Porque aquí, con una sola torre, ¿qué cojones vas a defender? Aquí te van a pasar los enemigos por encima Aquí tenemos un triángulo Y aquí tenemos otro triángulo Entonces, yo adquiriría esto Pondría aquí Paladines Atrás Aquí pondría una torre de magia Y luego puede... No sé, una de tricañón aquí Y luego por este lado lo mismo, ¿sabes? Podemos poner paladines Y magia y arco De puta madre, ¿no, señores? Dale, puercos y peleadores Vale Está divertido eso que juegas No sé Míralo tú y juzga por ti mismo Los héroes tienen que ser más altos que los otros, claro Esto lo defendemos fácil, ¿no? Mira, ahora tienen ropita Tienen 10 de vida más Osos y peleadores Vale Oh, ha subido al 2 la héroe Vale, perfecto, tío La momi Me sube de nivel... No, esto no Quiero subir la torre de magia Hay que controlar la vida de las tropas y todo Coño, se ha salido del rango, tío Tenía que haber puesto la de magia aquí Cagadón, por mi parte ¿Cómo se descarga eso para PC? Pues mira, tienes que suscribirte a este canal con un tier 3 Y se te activa un enlace en tu página de Steam Bueno, enemigos con resistencia mágica Tortuga chamán De espíritu mezquino a pesar de verse pacíficos Los chamanes mantienen a las bestias salvajes, saludables y listas para luchar Resistencia mágica alta Curar las unidades enemigas Hay mucha peña aquí, ¿eh? ¡Eh! Qué buena Estamos con el tier 3 ¿Qué quiere, loco? Tendrá que monetizar de alguna manera Tío, los osos meten una barbaridad O sea, aguanta muchísimo, coño Vale, vienen más osos por ahí Por aquí me falta peña Se está poniendo feo esto, ¿eh? Se está poniendo feo esta vaina, loco Vale, por aquí vienen peleadores Qué fácil Voy a entretener al oso todo lo que pueda, ¿eh? Atrás Vale Y unita de flechas, quitará a las tortugas Que están curando y son unas putas pesadas Y mientras las torres de magia, pues revientan un poquito, ¿no? ¡Hostias! Que se me escapan, loco Casi la cago ahí Eh... Escúchame, esto está siendo jodido, ¿eh? Se está poniendo muy feo esto Vale, no puedo adelantar muchas torres Es que las ratas se vuelven invisibles ¿Y cómo tocan la polla, loco? Vale Vamos bien, ¿no? Aquí se escapa una Se muere Bien Necesito peña aquí, ¿eh? Hay que subir los refuerzos aquí Vale, que tanquee un poquito Los refuerzos tienen dos variantes El lado de la luz y el lado de la oscuridad Por lo que yo he visto, parece que la mejor es la oscuridad Buitres Vale, eso es fácil Buitres Buitres patrulleros Buscando carroña Los buitres siguen a las bestias salvajes a todos lados Vuela Mata 500 enemigos Let's go Vale, esta oleada es fácil Esta oleada es chill, ¿sabes? Está para Android Sí, para iOS también Está para Android, iOS y Steam En consolas creo que nunca han salido los Kingdom Rush Creo Corregidme si me equivoco Pero yo creo que en consola nunca han salido los Kingdom Rush Voy a mejorar esto No lo sé, tío No me suena que hayan salido en consola nunca Osos Vale, ya está En Switch sí Pero tiene que ser raro controlar esto con mando O sea, tiene que ser difícil jugar esto con mando, tío ¿Cómo adaptas esos controles? Tiene que ser difícil Bueno Torre nivel 3, papi Qué bonita es Tenemos la explosión Pero voy a guardarla Bueno, espérate Vale Bueno Vamos bastante bien Las ratas, las ratas Cuidado con las putas ratas Las odio a muerte De hecho Vamos a poner Bueno, por ahora no Bien Eso es más que nada para retenerlo ahí, ¿sabes? Suben de nivel Eh, ¿cuánta vida tienen? 120, pegan 6 a 9 Pegan bastante bien Gente, no podemos perder ni una vida Eh, 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 eh Antes le digo Casi me cago encima Que ando jodias todavía Joder Buitres y peleadores Que no se cuele ni una, ¿eh? Mal Cojonudo Esto voy a guardarlo Para la siguiente oleada Que puede que sea La más La más tocha Vale, vamos De puta madre Tenemos la explosión, ¿eh? Para la siguiente oleada Vale Joder es el coloso Lo puede mover de posición Es verdad Es verdad Puedo moverlo Cierto No me había percatado de eso Chamanes Peleador Tortuga Rata Tres osos Vale Última wave No puedo subir nada aquí Esta sí Veteranos Sí, estamos en la máxima dificultad Por ahora Estamos en veteranos, señores Creo que la dificultad Lo único que cambia Es la vida de los enemigos Porque los osos estos En la dificultad normal Creo que tienen 450 o 480 de vida Y aquí tienen 600 O sea, tienen un Cristo Más de vida Ah, tiene una explosión Muchísima vida Espérate que estos osos Pueden ser un problemón Están en enrage ¿Deba esta? Ah, pero se les quita el enrage Vale, no les dura mucho Vale, ya salgo, nena Se muere uno Y se enfada Vale, cambia el focus ¡Vamos! No hit Vale, facilito ¿Qué pasa, patata? Puntos de mejor Nuevo héroe Y nuevo nivel Nuevo nivel de torre Vale Facilito, ¿no? El tutorial Bueno Aquí no veis bien Los escenarios Pero bueno A ver Nairu A pesar de su aspecto Aniñado El bromista Nairu Ha protegido el bosque Por cientos de años Usando su conexión Con las fuerzas de la naturaleza Y decide unirse a la alianza Para poner un fin A las oleadas de invasores Que amenazan su hogar Es daño mágico Este pavo Hombre, igual convendría Tener un mago, ¿no? Pero ¿a quién te quitas? Invoca un fuego fatuo Que siga a Nairu Por 6 segundos Hace daño mágico Dispare un proyectil de energía Hace un enemigo Hace daño 120 de daño En combate Crea un escudo de hoja A su alrededor El escudo hace 8 y 6 de daño Y cura a Nairu Por 8 segundos Hostia, es muy bueno Pega en área, ¿eh? Encanta a todos los enemigos En un área Reducido su daño de ataque Un 60% por 5 segundos Eso es muchísimo Ya, tiene 0 defensa Pero es caster Es normal, es mago Raíces defensoras Llena un área Con raíces salvajes Por 5 segundos Enlenteciendo No es mejor poner Ralentizando a los enemigos Y haciendo 20-28 de daño Verdadero por segundo Esto es muy bueno Este tío es muy bueno Nah, se va Se va a tomar por culo Esta tía Vale Tiene muy poquita vida También, ¿eh? Voy a ponerle El área Otro de este Y voy a poner El fogofatu Y tú tienes nada, ¿no? Tienes 4 puntitos Pues Yo que sé Vale ¿Mejoras? Mira, eso está muy guapo El juego dice En Steam Dice que no está en español Ni puto caso Mira Los súbditos Tienen una rama Solo para elegir Vale Tienes 2 ramas Perdón Pero puedes elegir una La milicia Los refuerzos Se convierten en rebeldes Tienen más vida Y armadura O Bueno La siguiente Reflejan parte del daño Que reciben Y llamar a los refuerzos También invoca un caballero ejemplar Pero estos son mejores ¿Por qué? Se convierten Arqueros sombríos Atacan a distancia Y atacan unidades aéreas Esto se la polla, tío Los arqueros sombríos Tienen más rango Y velocidad de ataque Y luego llamar a los refuerzos También invoca un llama Cuervo sombrío Prefiero esto, eh La rama De que sean a distancia Me parece la polla Vale ¿Aquí qué tenemos que hacer? Aquí tiene que haber logros, eh Empuja a los arbórean De la copa de los árboles Acá con 30 amigos Utilizando el corazón De los arbórean Completan linde desolado Sin limpiar escombros Bueno Arbolea esmeralda Ahora que el corazón Del bosque está a salvo Debemos regruparnos Y aprovechar nuestra ventaja Es hora de avanzar Hacia el territorio De las bestias salvajes Lleva a las tropas A lo más alto del bosque Y busca el campamento De las bestias Desde arriba Dale ¿Qué es esta vaina? Lanza de espada Ah, había que invocar A varios de estos, ¿no? Diez o algo así Hostia Qué rápido se mueve Me mola Faster than the wind Faster than the wind Vale A ver, ¿qué onda, señores? Runa Bien ¿A cuántos hay que empujar? Ah, mira, otro Hay que empujar a otro A este ¿Y estos dos? Ok ¿Qué más tiene que haber aquí? No hay nada más, ¿no? Varios referencias Ah, aquí Ahí está Bien Empuja a los arbóreos de la copa Y creo que no hay No hay ningún otro secreto Salvo lo de invocar A estos de aquí Vale, a ver ¿Qué onda? Peleador y puerco Y por aquí ratas Pues habrá que poner Cuanto antes Podemos defender aquí atrás Para irnos aquí Parecer un triangulito, ¿no? Es que los tricañones Podría poner un tricañón aquí Pero no me convence Vale, esto por ahora sí Que va, si por aquí Lo mismo Por ahora sí Hola, Teresa Estoy mirando a ver Si hay algún secretito más Voy a invocar uno de estos Ah, no No los pongas a melee, Herrier ¿Cuánto pegan, tío? Tienen 60 de vida 8 a 12 Está muy bien, ¿eh? Hola, Shinrai ¿Qué pasa, tío? Juegaso, ¿eh? Quiero ver este poder A ver Hostia, es muy bueno Quiero subir de nivel a A estos tíos Buitres Mierda Me vienen buitres Y no tengo defensas aéreas Bueno, tengo esto de aquí A los buitres Atacate a los buitres ¿Y los que pegan, tú? Se los hacen solos ellos Eh, que se los hacen ellos solos God Vale Poner el campeón ¿Qué campeón? Ah No, bueno, da igual Ya vendrán por aquí Ya vendrán por aquí Aquí Habrá que poner también defensas Nada de sobra Esto es una guay tranquilita Tengo que ir invocando de estos, ¿eh? Vamos a ponerlos por aquí 12 ratas Puercos y osos Mierda Osos No tengo nada Ah, no tengo ataque mágico aquí Que cagadón, tío Vale Vale El puto oso es un problema, ¿eh? Eh, 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 eh Ahí está Uf, lo que pega esto, tío Lo que pega esto, chaval ¿Pero hace el mate alguna vez? No, nunca, nunca La verdad En mi vida En mi vida he probado mate Esto hay que mejorarlo, ¿eh? Peleadores Tortugas y peleadores Facilito esto ¿Qué ha subido el nivel? Ah, el arquero Sí, bueno Él es mágico Pero tampoco pega tanto O sea, él puede hacer frente a A los osos Aquí habría que poner ¿Qué podríamos poner aquí, señores? Voy a poner una de magia Tengo dos de magia aquí Bien, está bien ¿Cuánta vida tiene él? 145 ¿Y el héroe? 250 Tampoco tiene tan poca, ¿eh? No es tan débil Como parece Buah, esto está roto, ¿eh? Y si lo combinas así Víbora a ojo pavoroso Esa es otra más nueva Víbora a ojo pavoroso Empapando flechas con su propio veneno Son enemigos mortales desde lejos Resistencia mágica baja Ataques venenosos Vale, cuidado ¿Iras por la izquierda? Vale Tengo que mejorar a esto Para que tanqueen mejor al oso Son débiles Vale Tengo que mejorar a esto Falta ayuda aquí, ¿eh? Tira para atrás, chiquitín Tira para atrás Que te revientan Vale, estamos bien, ¿no? Estoy bien Ya, tío Todos los enemigos que son arqueros Tienden a ser muy molestos Peleadores y víboras Vale Vale Ahora mejoro esto Se tocará algún instrumento Bueno, de pequeño De adolescente Intenté aprender a tocar la guitarra Pero... No se me ha ido bien No se me ha ido bien Es verdad Puedo adelantarlas, ¿cierto? Ay, aquí tengo más Vamos a ponerlas por aquí Para que se apoyen un poquito Ah, estamos perfectos A ver si el... Gente, hay comentarios que no leo, perdón Tortuga, oso, buitre Buitres Vale ¿Qué cojones es esto? Ah, vale He dejado un susto, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, estamos perfectos Es que el Kingdom Rush es el mejor Tower Defense de la historia Dadle una suba legal, bolfa Por esa verdad como un templo Ese tío le sabe Podemos apoyar aquí Y luego tirar para atrás Vale, puedo subir una torre A nivel 4 Y empezar a darle poderes O sea, habilidades, ¿no? Bien Mira esta ¿Se puede tortuga? Bien, cojonudo Dios, el puto oso Me ha matado los tres caballeros La madre que lo parió ¿Me subo alguna a nivel 4, tío? Víbora, ratas Víbora y peleadores Ok Pues me subo a los caballeros, ¿no? Mira Reemplace uno de los paladines con un veterano de la guardia Que otorga 20 de daño extra a unidades cercanas Cuando los soldados llegan al 25% de su vida total Se vuelven invencibles y recuperan 12 de vida por segundo Qué bueno, en verdad Qué guapo de los caballeros 180 de vida 10 a 14 Están muy guapos Vamos a subir esto ¡To the king! Bueno Quiero que me maten a las amazonas En verdad Y diréis, ¿por qué? Porque necesito invocar 10 Para poder sacar el logro Eh... Vamos a darle esto ¡Ojo! Alex, mi vida Gracias por esos 56 mesazos de tier 1 Lo vio Vale Culo, pizza madrileña ¿Estamos bien por aquí? Sí, ¿no? ¡Coño! No te puedo creer Y encima ratas No me jodas ¿Qué es ser dada esto? Vale ¿Qué coño es esto ahora? Llena colmillopodrido Luchadores repugnantes Que se da un festín Con los enemigos caídos Armadura media Se cura devorando Las unidades del jugador No me jodas ¡Ah! Lanza un rayo Que mata al enemigo instantáneamente Jefes y minijefes Reciben 800 daño mágico En su lugar ¡Guau! Y esto Otro 15% de daño extra A las torres cercanas ¡Uh! Hostia, daño A torres cercanas Es la hostia, ¿eh? Vale, hemos invocado a los 10 Esto es muy bueno, sí La curación se incrementa 20 vidas por segundo Por 4 segundos Eso es la polla, loco Cuando llegan al 20% de su vida Empiezan a curarse Se vuelven muy tanques Los caballeros Es con un Es con un De estos de puntos de canal Alice Víbora, víbora Y osos Vamos a darle esto Daño a las Torretas cercanas ¡Qué guapo eso! Quiero poner el rayo También A ver si es el rayo Fijaos aquí, ¿vale? One shot No me jodas Aquí arriba, tío Ah, bueno Son unos mierdas esos Ah, más Perfecto Oso llena Vale, con calma Señores, con calma Más daño Eso no Otro rayo Desintegrador Me parece un poco Useless Quiero subir esta A ver qué mejoras me da A ver Dispara tres poderosas flechas Que hacen 38-58 E ignoran 20% de armadura Y esto invoca un águila Que ataca a los enemigos En el camino Haciendo 18-26 de físico Qué bueno Eh, Raulito Ese tier 13 25 putos mesazos Me cago en Dios Muchas gracias, guapo 14-100 Tu versión humana y oscura, ¿no? Creo que sí Pero por ahora Solo tenemos esta Qué mal he tirado esas flechas Soy gilipollas A nivel impresionante A ver, el águila Mira el águila Cuidado atrás Mucha peña por aquí, eh Cuidado Se lía Casi se me lía aquí atrás, tío Casi se me lía aquí Vaya, ya está Nos lo pasamos, señores Ay, las amazonas, es verdad Podría haberlas bajado Bueno, ya está Qué bien vamos, eh Perfecto Ni una vida hemos perdido Por ahora no hit Tres puntos de mejora Nueva torre Torre balista Todos los héroes Sí, espera A ver, está Vesper Raelin Está Nairu ¿Este cómo se llama? Torres ¿Cómo me no sé qué? Tira bombas Esa está guapa, Ania Esta es como una Van Helsing Grimson Que es AML también O físico Browden Un pavo como un águila Este está guapísimo, eh Tiene buena pinta este Cerien Una maga Todos tienen su Bueno Los iremos probando A medida que los desbloqueemos Onagro Warhead Está guapísimo Lumenir Que es un dragón Y otro dragón Cosmir Siempre hay dragones En los Kingdom Rush Los últimos héroes Siempre son dragones Vale, y mejoras Le puedo dar Ah, no puedo darle esto todavía, tío Que será la polla eso Cada héroe del ejército oscuro Incre... Ah, coño, espérate Cada héroe del ejército oscuro ¿Cómo cada héroe del ejército oscuro? ¿Será esto de aquí arriba? Lo habrá Terraria, sí Como estás viciada, eh Sí, sí que habrá Terraria Ah, vale, sí, claro Hay dos facciones Oscuro y Luz, ¿no? Ok ¿Qué es lo que dice? Cada héroe del ejército oscuro Equipado incrementa El daño de ataque de las torres Vale, no puedo Cada torre del Inirea Construida incrementa Los puntos de vida de los héroes Cada héroe del Inirea Equipado reduce el coste de construir Los ataques de los héroes Ignoren 10% de la resistencia enemiga Eso está muy bien, eh Mira El meme de Schwarzenegger Con el negro, ¿no? Que no me sé el nombre del negro Los héroes ganan 10% de armadura Cuando están cerca el uno del otro Ganan más experiencia Cuando están lejos de... Esto, dame esto ¿Y torre? Tenemos torre balista ¿Qué hace esto? Entusiasmados por la guerra Los goblins hicieron un esfuerzo extra Por no tener que levantar un arco nunca más Ah, mira Es dos torres oscuras Esta es oscura también Esta es del Inirea 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 Vale Ya entiendo lo de las torres oscuras Y de Inirea El último tiro de la torre Hace 50 puntos más de daño Y aturda el objetivo 2 segundos Dispara una bomba de chatarra A gran distancia Haciendo tanto de daño En ari Y dejando restos que lo den la... Oh Vale Bueno, siguiente mapa, señores Lind de desolado ¿Aquí qué hay que hacer? Espera Logros Vamos a ver qué hay que hacer aquí Completa el Lind de desolado Sin limpiar escombros De los puntos estratégicos Activa las 6 runas del bosque radiante Falta una, eh Vale Vámonos Los dragones siempre están rotísimos Sí, los dragones siempre han sido Muy, muy, muy rocken Muy rocken Muy rotos Vale Eh... ¿Qué es esta vaina? Vale Me vienen por aquí Hacia aquí Y me vienen por estos dos lados Hacia aquí Vale Espérate Yo pondría a este tío Aquí Hay que ganar este mapa Sin quitar ningún escombro Movida eso, eh La runa Hay un tipo aquí durmiendo Esto va a ser una unidad O un boss Creo que no hay nada más, ¿no? Que podemos activar aquí Vale Buitres Peleador Esto es fácil Defendemos la encrucijada con ellos Y esto por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Voy a probar Esto Y esto A ver qué tal, ¿no? Ah, sí Buena distribución Y aún podemos poner algo nuevo aquí Y por este lado aún nada Porque no viene nadie Pero podríamos poner Es que aquí no tengo defensas, eh O sea, aquí no puedo poner Una torre de estos ¿Cuál es el mejor Kingdom Rush? Según mis gustos Eh... Si quieres empezar por esta serie Alfa Júgate el primero Empieza en orden, tío O sea De verdad Me lo agradecerás Porque Kingdom Rush Le pasa como a Dark Souls Si tú empiezas por el Por el Den Ring O por el Dark Souls 3 Luego te va a resultar muy difícil Jugar al Dark Souls 1 Y con Kingdom Rush es igual Kingdom Rush El primero es un poco tosco Tiene mecánicas muy Muy mal pulidas Era lo que era para su juego Es un juego víctima de su época Pero está muy bien El Frontiers Está guapo Pero también tiene cosas mejorables El Origins Está de puta madre Y luego el Vengeance Es el mejor El 5 Por ahora también es muy bueno Pero aún no he visto más Pero si empiezas por los últimos Y luego vas para atrás Vas a notar el descenso en calidad Y te vas a frustrar Yo que tú empezaré por el primero Kingdom Rush Frontiers Origins Vengeance Y por último El Alliance El 5 Vale, ya está Tiene para adelante Hostia, que no he construido nada aquí We live and die We live and die Esto lo he puesto mal aquí Estos tíos Es para héroes ¿Dónde? No, hay dos héroes Ah, vale Te refieres al final Siempre meten héroes con DLCs Siempre Quiero probar la torre balista Esta Siempre he metido Buah, esto de que puedas mover los refuerzos Es increíble Esto es nuevo Esa mecánica es nueva Se ha vuelto para la torre balista Esto es chula Siempre meten héroes O sea, en el futuro del juego Vas metiendo héroes Y más héroes y demás No voy a quitar ningún escombro Saquemos el logro Con dos cojones Puerco y rata No me jodas con las ratas, tío No llegan a pegarme Ja, ja Jódete Es la polla la ballista, eh Lo platinarás Podemos intentarlo No he platinado nunca A un Kingdom Rush Buah, que puedas mover los refuerzos Me parece La polla, tío Eso nunca se ha podido Voy a mejorar la tope La torre balista, eh Aunque igual Es una troleada Mejorar la hora Igual hay que esperar Peleadores Y por aquí Le matamos antes de que llegue Bueno, reventada Que le he pegado Hay que mejorar a estos tíos Y volver los caballeros Porque por aquí nos pueden liar Una muy gorda Tío, no sé Tío, no sé Empecé por el Den Ring Ya, tío Mucha gente empezó por el Den Ring Y no pasa nada También porque el Den Ring Se volvió muy mainstream Y la gente no conocía Los Dark Souls antiguos El Demon's Souls Y demás O sea, es normal Empezar por el Den Ring El único problema De empezar por el Den Ring Es que cuando juegas Dark Souls 1 Dices, joder Duro Entonces con Kingdom Rush Es lo mismo Si te empiezas por el Kingdom Rush 4 O el 3 O este O el 5 Cuando quieras jugar el 1 O el Frontiers Vas a decir Te va a costar bastante Zorrillo Eso es nuevo, ¿no? ¿Qué coño es esto? Zorrillo Bombardero Llevando sus toxinas naturales A otro nivel Los zorrillos desordenan Las filas enemigas Resistencia mágica media Debilita las unidades del jugador Explota al morir Me cago en tu muerto Voy a poner los refuerzos ahí A ver, el Frontiers Mejora mucho la fórmula El Kingdom Rush 1 Sí Pero sigue sin ser el 3 Ni el 4 El 4 es muy bueno O sea, el Vengeance Es increíblemente bueno Son todos muy buenos Realmente O sea Para mí es la mejor saga Tower Defense Con mucha diferencia Pero con muchísima diferencia No he jugado a ningún otro juego así ¿Sabes? Que tenga el lore Que tenga el trasfondo Que tiene el juego Que tiene la profundidad Las mejoras No sé, tío La La identidad Que tiene este juego No lo he visto En ningún otro juego aquí El arte El cariño Sí, está hecho con mucho cariño Tiene una personalidad Tan Propia Que no digo que los otros Sean malos, eh O sea, hay muchos Tower Defense Y no digo que los demás Sean malos Solo digo que este Para mí es el mejor Quiero mejorar esto Aunque por ahora Voy bien así, ¿no? A mí me da que este oso De aquí ¿Veis el conche Su madre este que está aquí? A mí me da que este cabrón Es un boss Y al acabar el mapa Se va a despertar Tengo la impresión Pero He jugado mucho Este juego ya, eh He jugado mucho Este juego Para saber que este hijoputa Se va a despertar al final Y es un boss Vuitas y ratas Y ratas y hienas Las hienas son un problemón, eh Vale, bien Diría que es un aliado Si haces el logro Yo creo que va a ser un boss Pero no sé Pero no sé ¿Qué logro es? A ver, puede serlo también Vamos a subir esto Hay que mejorar esto No me gusta ni el bloons Ni el de los monos Es que lo que no me gusta Lo que no me gusta del bloons Ni el de los monos Es que los mapas Son como muy pequeños Entonces Empiezan a venir Se llena El mapa se llena De tantas cosas Y es muy rápido Y no veo lo que está pasando Aquí tengo tiempo de pensar Aquí veo ¿Sabes? No sé Es distinto Víboras y peleadores Mira, pues no No ha ido mal este lado ¡Eh! Lo sabía, loco ¡Ah! Me está creando otra ruta aquí No seas hijo de puta Ah, que es un enemigo Me he equivocado El torre, perdón ¡Qué cabronazo! Pues no era un boss Hay que retirarse atrás Vale, se murió ¡Qué cabrón! Tío, no me lo esperaba eso, eh Que me crease una ruta aquí ¡Muela, Khan! Es que, ¿dónde la pongo, tío? Ahora, hagamos una cosa Gente ¿Así? ¿Os parece así? ¿Más pequeñito? ¿Mejor así? ¡Mini, mi! No me digas que vais a venir por aquí, eh No me jodáis Que hijos de su Quisima virgen Bueno, a ver Podemos dejar que pasen Y defendemos atrás No me queda otra que defender aquí Estos se han quedado aquí Estos se han quedado aquí Vendidísimos, eh A estos pobres de aquí Los he vendido totalmente Pobresillos, tío Vaya vendida Les he hecho Un poco más arriba No, pero aquí ya no tapo nada, eh Aquí ya lo que hay Es las banderas De entrada de los bichos Y ya está Aquí ya creo que está bien Viena Puerco Vale Vale Me gustaría subir esto Pero es que es muy cara Esta torre Dos ochenta, eh Subirla de nivel Esto es muy bueno, tío El último disparo Pegado un Dust is like the wind Always by my side Yo llevo jugando los Kingdom Rush Pues desde el primero Y los he subido todos a YouTube Están en series La serie entera De los cuatro juegos En Only Indies Por si os apetece verla, ¿sabes? Las he ido subiendo a lo largo de los años Y creo que es una de las series más vistas De mi canal De los cuatro juegos, además 32 ratas por ahí No me jodas Vale ¿Cuál es el orden alfabético de Kingdom Rush? ¿Cómo que el orden alfabético? Si te refieres al orden de los juegos Es Kingdom Rush Kingdom Rush Frontiers Origins y Vengeance Al menos es el orden el que han salido Si es el orden de la historia Empiezan el Origins Kingdom Rush 1 Kingdom Rush Frontiers Origins y Vengeance Así han salido Y el Alliance Pero si es por orden Es el Origins primero Joder Joder, loco Buitre Hiena y Buitre Vale, estamos bien, ¿no? Más de puta madre Coño Esto aquí le da a nadie Así Joder, a 12 Hay que subir a estos Bien, ¿no? Aquí podríamos poner Una de Ballestas Es nuevo, sí Acá es el héroe Va a subir esto Digo, el tricañón Va a subirlo a nivel A ver qué hace Puerco, víbora ¡Rinoceronte! Hostia, está guapísimo el diseño ¿Qué coño es esto? ¡1500! ¡Rinoceronte arrasador! Ariete viviente Que arrolla todo a su paso Dentro del campo de batalla ¡Mini jefe! Carga contra los... Cargase los enemigos ¡Hostias! A ver ¡Hostias! ¿Dónde vas? Hay que no rar 5, señores Se muere Se muere, se muere, se muere 14 de vida Ok Mátalo Mátalo Fácil, ¿no? Era un mini jefe 1500 de vida Tócate el nabo, tío Vale, vamos a mejorar esto Vale, es lo que hace Dispara bombas en rabia sucesión Y cubriendo un área más extensa Haciendo daño cada... Vale, tanto daño Sobrecalienta los cañones al rojo vivo Por 6 segundos Haciendo que las bombas incendien el área Para hacer 12 de daño verdadero Por segundo a los enemigos Uf, tiene buena pinta eso, ¿eh? A ver Ratas Me flipa esta habilidad, ¿eh? Las enredaderas me parecen increíblemente buenas ¿Esto qué era? Dispone una bomba de chatarra Que se daño Y deja restos Ah, vale Esto está muy bien también El aguilito está guapa, ¿eh? Mira, deja fuego en el suelo Uf, muy cheto lo del fuego en el suelo Tortuga, hienas Tortuga y un rinoceronte por este lado Vale, por aquí viene el rinoceronte Vamos a desintegrarlo Aunque solo la dan 800, ¿no? Hay que subir esta que no hace nada Tengo abandonado al lado derecho Es que por aquí no podemos hacer más Podría quitar este escombro Pero si lo quito pierdo el logro No quiero perder el logro Hostias, esto es duro, ¿eh? Hostia, lo que viene por aquí Hostia, lo que me viene por aquí, tú Hostia, lo que me viene por este lado Y por aquí también ¡Oh, Dios mío! Has dejado la última oleada ya Vale ¡Uy, casi le matan! Vale ¡Ya sabe, ¿no? ¡Fua, chaval! ¡Cómo defendió el final ahí! ¡Toma! Y sin limpiar los escombros Vale ¡Qué juegaso, eh! ¡Qué juegaso, tío! Tres puntos de mejora Nuevo héroe, torres Podemos probarlo Y nueva torre Emisario Arborean Vale Torres es level 5 A ver Nairu me gusta un montón Y Vesper No es malo A ver, habría que quitar a Vesper Para probar a Torres Años a cargo La construcción de las defensas De Linirea Le enseñaron a Torres Un par de cosas sobre la guerra Cansado de ser espectador Cada vez que el reino está en peligro El capataz no duda En poner sus herramientas Y conocimiento Al servicio de la alianza ¿Qué hace? Llamas dos constructores Que luchan a su lado Por 12 segundos ¿No es malo esto? Te vas a decir ¿O qué? ¿En esa oleada Puedes vender las otras torres E invertir el dinero En las torres que tienes defendiendo? Sí De hecho es lo mejor Que puedes hacer En la última oleada Si luego no viene vos Vendes las torres Por la que no van a venir enemigos Y mejoras todas En las que Se concentren Las últimas tropas ¿Sabes? Las mejoras Si falta Subirlas de nivel Y les das las habilidades Que hagan falta O sea A mí me falta rapidez todavía Me falta agilidad Para hacer eso ¿Sabes? Torres deja de pelear Para comer un bocadillo Curando su 80 de vida Rebolea rápidamente Su viga de madera Haciendo Vale Está guapa esta Construir una torre Pro... ¿Qué? Provisoria Desde la que un constructor Ataca a los enemigos cercanos La torre dura 12 segundos Y hace tanto físico Suelta una bola de acero Gigante sobre el camino Haciendo 160 de daño Y aturriendo a los enemigos Por 2 segundos Puff No me gusta nada Este personaje No me convence nada Este tío Un poquito de todo ¿No? Y... ¿Esto qué es? Emisario Arborean Si se los provoca Los pacíficos Arborean Son conocidos por utilizar Su magia para marcar Y debilitar a sus enemigos Invoca fuego fatuos Que curan 16 de salud Por segundo En un área Por 6 segundos Es una torre de apoyo Invoca 3 raíces A lo largo del camino Cazando 40 daños Verdaderos Y aturriendo a los enemigos Por 3 segundos No es malo eso Habría que cambiarla Por la torre mágica So shall it be Probamos, ¿no? Y tenemos 3 puntitos Que los voy a dar aquí Instantáneo Vamos Llamar a los refuerzos También invoca Un llamacuervo sombrío A ver ¿Qué onda? Bien Guarida de las bestias salvajes Esto huele a vos ¿Aquí qué hay que hacer? Mira Hace falta activar Una runa más Y Derrota Gorgrin Antes de que salte Por primera vez En la dificultad imposible Ah, esto es imposible Completa la guarida De las bestias Sin dejar que pasen Enemigos por la puerta Levadiza Ah, esto es un boss Veo que estás muy cómodo Más te vale cumplir Con tu parte del trato Lo de todo está bajo control Y se vuelve a dormir Grande Vale Eh, runa aquí Ahí está Las 6 runas Hostia, me lo he cargado Una espada aquí Aquí hay otro Y aquí hay otro ¿No? Recoleta las 3 chuletas de puerco Vale ¿Qué pasa, bollo? Chuletas del Minecraft Sí, es verdad Son chuletas del Minecraft Espérate que le da a iniciar sin querer Le da a iniciar sin querer Ah, coño Que puedes seleccionar a los héroes ya Callarse Vale, ¿puedes dejar la cámara? Sí, puedo dejarla Perfecto Así tenemos una visión Completa A ver Qué puente elevadizo Ah, por aquí Hostias Pero, ¿cómo matas unidades Antes de que crucen esto? Qué locura ¿Es un tower defense? Sí Sí, aquí puede que se abra Un camino, ¿no? O sea, que ha tirado un cuesco Bueno, a ver ¿Cómo defendemos esto? ¿Qué hace Torres? Yo defendería aquí Qué lento es Y contigo no podemos defender aquí Porque pueden venir por este lado Vale, tenemos una movida aquí, ¿eh? ¡Eh! La caneta Hollow Knight Mirad La máscara del Hollow Knight Qué lindo Buen guiño, tío Buenas referencias Qué lindo Y este es Predator Esto diría que es Predator Buenas refes Buenas refes Vale, ¿qué viene por aquí? Oso Vienen osos ya Vale, pues los osos por aquí Y tú por aquí La máscara del Vígula La máscara Ah, sí, está aquí, ¿no? Es esta Esa son gujas Vale, ¿cómo defendemos esta vaina, señores? Quiero probar el emisario este Joder, qué profunda la voz Aquí me gustaría un tricañón La verdad Aquí quedaría cojón un tricañón O aquí No Voy a poner un tricañón aquí Sí, esto se va a abrir Esto se va a abrir Y aquí hay que matar algo antes de que salga Hay un logro que es matar a las tropas que salgan de aquí Antes de que salgan Y por este lado habría que poner Eh... Voy a poner otro de estos Trust the wind Trust the wind Vale Es un poco mierda de bicho ese A ver esto Hostias, instantáneo Mira este Una torre aquí A ver, ¿qué haces, tío? Shadow Crow Cowler 8 a 12 Ok Zorrello y puerco Míralo Ok Es lo mismo que la versión de celular Sí Solo que en la versión de móvil Tienes poderes que puedes comprar con dinero, ¿no? Mira ¿Cómo hacemos esto, tío? Nah, han salido de ahí Bueno Hostia, este mapa me está pareciendo complicado, ¿eh? Esto me está pareciendo una movida de mapa, tío Ratas Víboras Buah, esta pelota ahí Aquí deberían poner Otro de este, ¿eh? Qué rápido se ha movido el tío ¿Esto qué es? Buitres y hienas Vale Hay que mejorar a estos pendejos A ver De qué son capaces Porque parecen un poco pochetes El poder de la torre Y no salen El poder de la torre ¿Qué poder de la torre? No entiendo El hierro Ah, vale La... Boom, ¿no? 15 rondas Y estoy jodido ya, ¿eh? 15 rondas Y me siento bastante saturado Ahora mismo Vale Mira, aquí está uno Ah, mira Le haces click No, no Le haces click y se muere No lo veis Bueno, es que A ver Sale un bicho Le haces click y se muere Cuando salga de nuevo Os lo muestro, ¿vale? No me gusta el torres este La verdad Me parece un poco inútil Pero paradle, coño Vale Víbora Peleador Zorrillo Me sube nivel Quiero mejorar un cabrón de estos A ver De que son capaces La espada azul No, la espada azul no Hay que subir rápido De torres, tío De nivel Y conseguir habilidades Esa habilidad No es mala, pero Ratas A ver Fíjalo Como un cetro Esto es lo de invocar Y curar en área Esto no se lo voy a dar aquí No hace falta Esto sí, ¿no? Esto se daño verdadero Y ralentiza Bueno, perdón Enlante Ah, no Aturde Es malo El marano es el jefe Yo creo que va a ser el jefe Este tío Huele a jefe Este tío Huele bastante a jefe Esta ballesta aquí Bueno Vale, estamos bien, ¿no? No me convence esta torre Ni torres Ni esta torre Vale Puma Tortuga y peleador Tortuga y buitres Buitres y peleadores Vale Mira, mira Mirad Este ¿Veis? Le clicas y se muere Puede ser que los bichos que golpeen la torre del golem reciban más daño Les dejo un debufo Eso es verdad Les dejo un debufo Gente que agobio Vamos a ver, calma Por Dios Estamos bien, ¿no? Zorrillos Vale Esta torre me encanta Sobre todo esto, ¿eh? El recalentamiento Que dejas el fuego en el suelo Me parece la polla, tío No tuve que haber gastado eso Lo subo esta Quedan seis oleadas Vale, me da tiempo a subir todo, ¿no? Aquí puedo poner una torre más Debería poner a torres aquí, yo creo Mira, es que les dejo un debufo Así Rinoserontes Vale, tenemos un problema con los rinoserontes, ¿eh? ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué hijo de puta? Los humanos están de vuelta en el menú, muchachos Vale El rinoseronte va a ser un problema de matar, ¿eh? De este lado Tengo muy poca magia Oh, no O igual, ¿no? Con el chili picante Igual me lo marco Osos Ah, se están muriendo Bien Señor Hola, berenjena Vale, facilito, ¿no? Dito sino de vuelta Te reto Dito sino de vuelta Te reto Eso es un guiñito a... A la de Tarantino ¿Cómo se llama, señores? Dike otra vez, hijo de puta ¿Cómo se llama esa película, tío? No mercy Come through I dare you, motherfucker Titanic Sí I double dare you I guard the green Pulp Fiction Gracias Qué pocos cinéfilos hay aquí, coño Qué pocos cinéfilos hay aquí Me cago en mi putísima vida Es que sí que es verdad Que les dejo un debuffo Ay, y va pegando a cada uno Toma, coño Torres, con todo el perdón del mundo Me parece que es un mierdón de bicho, ¿eh? Me quedan torres por poner Aparte de esta ¿Aquí qué podemos poner? Una ballesta A ver, el torre estanquea ¿No todavía tienes? 370 Linoceronte llena Linoceronte llena Joder Me flipa la voz de estos tíos, ¿eh? No, ratas no, no me jodas Ratas no Vale, se han muerto Está bien No sé qué poner aquí No sé qué poner aquí una ballesta No sé qué poner aquí una ballesta Estamos jugando increíble Vale, ¿esto qué coño era? Ah, bombas No Vale Ah, que roto la simetría Venga Venga, va, señores Joder Los especialitos de la simetría La madre que os parió Ya, ¿estás contentos? Ahora sí Ahora ¿Estáis contentos con la simetría de los huevos? Cuidado Cuidado con este Vale Hostia, última oleada, chaval Vale Faltan las águilas de la torre de la izquierda Joder Estáis malitos Eh, las tortugas se van a quedar allí Tiene pinta, ¿no? Va a poner al capitán este Mira lo que guapo es Erick se llama Bueno, ponemos otro de este lado también, ¿vale? Y aquí pongo el águila Venga, vale Vale, ¿viene voz ahora o qué? ¿Se viene voz? Muy bien, lo haré yo mismo Ese es el primer voz del juego Gorbin Tanquéatelo, torre Esas algo con tu puta vida Eres un inútil Coño, la que me pega, ¿no? Hostia, como me ha reventado la cara Vale, se ha curado ¿Qué está haciendo? Ah, se pira Me los borra como si fuese mierda Mierda No te vayas, eh Se pira Vale, es fácil, ¿no? ¡Torres! ¡Muévete, escripollas! ¡Se muere, señores! ¡Vamos! Derrota a Gorgrim O tendrás estrellas en cada nivel del bosque radiante ¡Oh, cielos! ¿Qué tenemos aquí? La poderosa espada de Elin No, Elini Ouch Por supuesto Deja de perder el tiempo Nuestro rey sigue perdido Pero él está más cerca de lo que piensas Aunque esta botella pudo ir cuesta arriba Vale Vale, nos hemos pasado el bosque Nueva torre Maestros, fermentadores Y nueva torre Fosa demoníaca Y me han dado seis puntos de mejora Me han dado un huevo de puntos Vale, a ver ¿Qué onda? Torres me ha parecido un mierdón Lo siento Mierdón Que igual maxeado La bola y tal Lo que tú quieras Mierdón Aquí tienes cuatro puntos Voy a darle esto Y ya Y aquí tengo un montón de puntos Parada Tengo seis Ay, perdón Ya, tío Eh, ¿qué es esto? Reduce el enfriamiento De todas las habilidades de torre Un 20% Los héroes ganan más experiencia Cuando están solos Ese me mola, tío Ah, que puedo darle a ambos Reemplaza todas las banderas de salida Con pilares arcanos Que teletransportan enemigos Hacia atrás en el camino Los poderes de héroes de Linirea Ahora también curan Y reviven unidades aliadas Y los de los oscuros Enlentecen a todos los enemigos De la pantalla Reduce el enfriamiento De todos los poderes de héroes Uff God Los héroes hacen daño crítico Al 20% de sus ataques Los héroes esquivan Al 20% de los ataques enemigos Vamos a subirnos todo esto ¿Qué acabo de hacer? Ah, sí Vale Bien, ¿no? Le quito el punto El de la experiencia Soy gilipollas, entonces Vale, perdón Sí, soy imbécil A ver las torres Este pago no me ha gustado mucho El emisario arborean Fosa amoníaca Surgidos de las profundidades De la lava Los diablillos no dudan En lanzarse hacia el enemigo Hacia el camino de los enemigos Invoca a un enorme diablillo Desciende salud Que avanza pelando con los enemigos Haciendo daño físico Y al morir explota La explosión de los diablillos Hacen más daño Y queman a los enemigos ¿Esto no es malo? ¿Podemos probarla? Aunque me hará falta Alguna torre mágica Maestros fermentadores Los norteños son expertos En el arte de hacer pociones Y utilizan sus brebajes Contra los enemigos En el campo de batalla Invoca a un guerrero potenciado Que lucha con los enemigos En el camino Tiene 100 de vida Y hace 26-38 de daño Físico enemigos Le danse un barril tóxico Que causa daño Al explotar Y el barril deja un veneno Quiero poner los diablillos ¿Pero qué me quito, tío? ¿Me quito la ballesta? Quítame la ballesta, ¿vale? Y probamos esa Vale Gente, nivel 7 Os lo dejamos por aquí Llevamos dos horas ¿Qué cojones? ¿Cuándo han pasado dos horas? Son 16 mapas solo Por lo cual Estaría bien hacer 8 hoy y 8 mañana ¿Cómo lo veis? Podemos hacer dos más 8 hoy y 8 mañana ¿Sabes? Como son 16 mapas Son... Es que son 48 estrellas Y 48 son 16 mapas Si cada mapa tiene 3 estrellas Pues 16 por 3 es 18, ¿no? Son 16 mapas Por lo cual podemos hacer Hasta el mapa 8 Y lo dejamos para mañana Vaya lúgubre Siguiendo el rastro De los cultistas Que ayudaron a las bestias A destruir partes del bosque Llegamos a un lugar desolado Donde sospechamos Que se encuentra el culto Debemos tener cuidado No sabemos bien Contra qué nos enfrentamos Seguramente se guarden Un par de trucos Bajo sus capuchas Vale ¿Sabes dónde descargarlo pirata? Sí, eh... Pavlovsky Primero tienes que suscribirte A este canal Con el Prime O con el Tier 3 ¿Vale? Y una vez haga eso Se te activa un link En tu Steam Para descargarlo pirata O sea, no es fake ¿Vale? Aquí todo el mundo Lo ha descargado así Acolito del culto Vale, aquí podríamos Cuervitos ¿Me falta algún cuervo Por tocar? Ah, ahora vuelan Ahora voláis Hijos de puta Ahí está Asusta a todos los cuervos En el Valle Lugre Ok ¿Qué más habrá que hacer? ¿Habrá algo más que hacer? Fijaos si veis algo ¿Vale? En el mapa Algo que llame la atención Parece que no, ¿no? No Nada, Juancho La experiencia Pero también Está un pelín más sencillo El juego todavía, eh Ya se pondrá chubo ¿Qué venía por aquí? Acolito Vale, vamos a poner A los diablillos estos Óbrenlos aquí A los diablillos ¿Qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué? Ayuda a Gerhard A acabar con el monstruo Del árbol ¿Qué ha pasado? Ok, ¿no? ¿Cuál árbol? ¿Y qué Gerhard? Yo no me enteré de nada ¿Bugueado o qué? ¿Qué tanquean un huevo Los acólitos estos? ¿Qué has ido? Acólitos, acólitos Eso, muy tanques Los acólitos, eh Muy, muy tanques Ha salido abajo a la derecha Un easter egg de Witcher Ha salido Gerhard de Rivia Pero yo no lo vi, tío En ningún momento Hacedme click, porfa Yo no lo vi Habré clickado sin querer Porque yo no vi nada Voy a mejorar los diablillos A ver cómo son ¿Qué coño acaba de hacer? Ah, pero son súper débiles Has hecha nubes Corrompidos por la magia del culto Estas hechas nubes Se teletransportan por el campo de batalla Sembrando el caos Just say the word Just say the word Hostia, no jodas Que no tengo con qué pegarles Casi Buenas Laura Ariuchi ¿Cómo estás? Por aquí me va a faltar magia Realmente Gente, yo creo que fue un bug O algo Lo del Geralt A ver Pero era buena esa, eh Los juegos Ah, mira aquí Ah, mira aquí Perdón Estoy tapándolo Está aquí abajo, mira Aquí abajo, ¿lo veis? Pero yo no le he ayudado en nada O sea, yo no he hecho click ni nada Ha salido ahí de repente No hice click ni nada Gracias, Beiglo, por el clip Ah, hice click un árbol No me di cuenta Puede ser, eh Oye, los mierdas estos ¿Qué hacen? Ah, crean bloqueo ¿No? O sea Salen diablillos Y lo que hacen es crear bloqueo Vale ¿Cómo he crecido en viewer? ¿Cómo será tan éxito, eh? Es que soy colega de Ibai ya La masonería no veas como triunfa, tú Acólito y acólitos Solo vienen acólitos Eh, liada por aquí Me están jodiendo, eh ¿Te mueres? Gracias Quiero subir a los diablillos, eh A ver qué De qué son capaces, tío Acólitos y acólitos Uy, cuanta peña, tío Me parecen un absoluto mierdón Los diablillos, eh Me están pareciendo Un mierdón Cuidado aquí atrás Tanquean el horror, tío Acólito y hermana de no sé qué ¿Qué es esto de hermana retorcida? Con su maija maliciosa Las hermanas retorcidas Traen pesadillas al mundo físico Resistencia mágica alta Invoca pesadillas Vale, estamos bien, ¿no? Pesadillas Sombras etéreas hilvanadas Del libro de cánticos De las hermanas del culto No puede ser objetivo de las torres A menos que sea bloqueada por unidades Ok Me mola Me mola Tienes que hacer algo Si llegas a los 5.000 Sí, espérate Darle un tier 3 a cada uno Gente, que es la portada Hay varias torres como el Vengeance Y puedes elegir la que más te guste Y la que más se adapte a tu configuración Acólitos y acólitos Vale Hay que subir esto, tío Hay que subir los cuarteles, joder Va a subir cuarteles, ¿eh? Para tanquear bien Los diablillos no me están convenciendo mucho, ¿eh? Bueno, buen crítico Bien, buen crítico Por favor, focus en estos mierdas No, 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 no Que no entre ninguno, que no entre ninguno, porfa ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Mátadle, por Dios! Se ha escapado uno, tío ¡Qué asco de bicho! Vale, pero por uno no pasa nada, ¿no? O sea, mantenemos las 3 estrellas, creo Si está de bueno empezar Primer hit que recibimos en todo el capítulo, ¿eh? En 7 fases, primer hit Espectacular ¿Cuánto pega el héroe? 10 a 16 Qué poquito pega, tío Vale Gente, desinstalamos y empezamos de cero Pregunta seria Hay ya nubes Sí, ¿no? Una cuenta nueva de Twitch, también ¡Loco! Hostia, no me gustan nada los asesianubes estos, ¿eh? Mira, el diablillo enorme está aquí El gran diablillo tiene 150 de vida y hace 28 a 42 años, fíjate la explosión Mata a 3.000 enemigos, ok Ya, tío No estoy invicto, me sabe mal, ¿eh? Siento que os he decepcionado Siento que os acabo de fallar Estrepitosamente Me siento como sucio, ¿sabes? No me gustan los asesianubes, ¿es el gordo este? A verlo Grandote, 19-29 ¡Pega con una toalla! ¡Míralo! Pero explota el tío Ah, pero él no explota, ¿eh? Él parece que se mantiene Ah, bueno, él al menos no explota Los pequeñitos sí que explotan Hostia puta Hasta lo que va a estar con él ¡Pega con una toalla! Just say the word Always on touch Faster than the wind Faster than the wind Oye Explotan cuando mueren Creo que los pequeñitos explotan Eh... Al cabo de un tiempo Fijaos en los pequeñitos Yo creo que los pequeñitos explotan al cabo de un tiempo, ¿eh? O igual me lo estoy inventando, ¿también? ¿Qué puede ser? ¡Qué asco de bichos, tío! Oye, te acabas adaptando a lo de tener dos héroes, ¿eh? Uno lo controla con la barra espaciadora Y el otro con doble barra espaciadora, ¿sabes? Y te acabas acostumbrando bastante bien Esto lo tengo aquí sin maxear ni un punto, ¿eh? Es que no sé subir más el... No me gustan los diablillos ¡Uh! ¡Level 6 de cada uno! ¡Nice! Gente, diablillos sí o diablillos no Para mí es un no, ¿eh? ¡Qué vale tirar esas flechas! Nada, ¿no? Vamos a probar la otra torre Los cerveceros, a ver qué tal 600 de vida las hermanas Solo porque el cordel te pega con una toalla Solo por eso, worth it ¡Cialo! ¡Cialo! Hasta la última wave, ya Ay, perdón ¡Eh! Me han andado bien por ahí Estamos bien, ¿no? Fácil Míralo Con la toalla Es el puto amo Tres estrellas, porfa Vamos Aunque no estamos invictos, pero bueno Adictivo a este juego Buah, este juego es cocaína, tío Oh, hemos bloqueado a Ania Y nueva torre, nigromante Uff Vale, Ania sí que tiene buena pinta Es como Van Helsing, ¿no? Tira para arriba Es física también Joder, con el... Solo tengo personajes físicos Menos este Eh, Ania Nacido de la unión entre una vampireza Y un reconocido cazador Es Van Helsing O sea, es la hija de Van Helsing Yo que sé Ania sigue los pasos de su padre Luchando contra criaturas de la oscuridad Persiguiendo a los cultistas La joven cazadora llegó a las tierras del sur Y se unió a la alianza ¿Esto qué es? Invoca una proyección de Dante Que ataca a los enemigos Haciendo 10 a 14 de año Verdadero por segundo Por dos segundos Rehive a Ania Si su cuerpo está cerca Vale, vas a probarla, ¿no? El séptimo ataque Melea hace 14 a 20 de año verdadero Y curania por 10% de su vida Bueno, no De la vida al objetivo Toma forma de niebla Y rebota entre 3 enemigos Haciendo tanto de daño Esto está muy bien Dispara a los enemigos que la rodean Haciendo tanto de daño Esto está muy bien también Invoca a los murciélagos Que atacan a los enemigos cercanos Por 8 segundos 2 o 3 de año físico Cada murciélago tiene chance De robar 2 de oro La proyección de Dante esta, ¿no? Los murciélagos están rotos Vamos a probar a esta tía, ¿no? ¿Cuánto llevan? Vamos por el octavo mapa Jack La vampira del veño Puede ser, eh 3 puntitos Esto lo puedo Incrementa el rango ataque Todas las torres un 10% Muy bueno, tío Incrementa la vida Todas las unidades de torres Vale, rango Yo estaría, ¿no? Vale, el rango 10% está guapo Tenemos a los cerveceros Y tenemos a los nigromantes Que es mágica Bien Cojonudo Nigromante Con vía oscura Los nigromantes Reviven a sus enemigos Como parte de su ejército Coloco un tótem Por 10 segundos Maldiciendo enemigos Y otorgando esqueletos 50% de daño De ataque extra Invocase a un jinete oscuro En el camino Que hace 60 de daño Verdadero a los enemigos Que atraviesa Vale Mola, tío Lo cambia todo, ¿no? De manual A medida que nos acercamos A la base ocultista Llegamos a una serie De cavernas llenas De cristales Que resuenan Como es extraña El culto está minando De estos cristales Para utilizarlas Como fuente de poder No sabemos con qué fin Pero interrumpir Sus actividades Es una buena manera De sembrar el caos En sus filas Vale Gente, último mapa de hoy Y nos vamos al Terraria A ver qué hay por aquí ¿Qué hay? 30 de oro Por la cara 30 más de oro Aquí Enrompe todas las canastas De gemas Eh ¿Ahora algo más? Vale A ver El mapa Por aquí va a venir peña Y por aquí también Seguro que son escaladores O algo así Por aquí va a salir gente también Y por estas cuevitas Puede que venga peña Esto es una movida El mapa, ¿eh? Oh, me flipa Cómo se mueve Vamos a defender aquí Y aquí, ¿no? Es una muy buena entrada Los dios era Eh Vend the land Vend the land Vale Vale Smite thy evil We live and die At our post Y aquí ¿Dónde puedo poner yo La torre? Vend the land Smite thy evil Vale Escaladores Sí, seguramente Vengan bichos por ahí Y nigromantes Hay que poner en cual Me gustaría poner nigromantes Podríamos poner aquí O aquí Voy a poner un nigromante aquí Y nigromante aquí Vale Acólitos Acólitos Voy a poner un barril cervecero Aquí y otro aquí Un nivelito a estos Y pa'lante Venga A ver qué onda ¿Qué coño es esto? Cabatazo Abominación Atácale A ver No puedo pegarle al boss Se está curando Quiero matarlo Igual es un logro A ver si esto le afecta Está guapo el Dante Matadlo Por Dios Se ha muerto Deliberado Deliberado ¿Desde cuándo dejaste el loan? Desde febrero Mira, viene peña Araña de resplandor Araña de resplandor Arañas mejoradas por la magia del culto Rápidas y furiosas Muerden Velocidad alta y resistencia mágica baja Bueno Que era el minero Este tío de aquí Ah, mira Te ayuda Se cargan las arañas Hostia Que puto amo Hostia El micromante está guapísimo Oye Y los cerveceros ¿Qué hacen? Ah Entonces habrá más capataces ¿No? Que habrá que liberar Míralo Vamos a mejorarlo Swift and deadly Ay, me equivoqué Me equivoqué al Dante ¿Puedo moverlo? Ah, puedo mover al Dante Hostia El Dante es la polla El Dante es la polla Lo que pega, hay que mejorarlo Me flipa la pava esta Ayúdale Liberadlo Hay que liberarles a todos Hay que liberarles a todos Ay, perdón Ahí está Otro más Ah, por aquí pueden subir Arañas Aquí subirán arañas Hermanas retorcidas Tengo otro pavo aquí Ayudándome Quiero maxear los cerveceros A ver qué tal Está muy guapa la proyección de Dante Está muy guapa la proyección de Dante Las arañas Hermanas retorcidas Vale, vamos a subir los negromantes Se ven poderosos, tío Por cierto, mucha gente nueva siguiendo este canal Señores, muchas gracias Si estás ahí viendo el directo Y eres nuevo Saluda Y te mando un besito Si estás en la portada Dale click al stream Yo qué sé, tío Gracias, de verdad Lindos Hola, Nico Hola, Bolo ¿Qué tal, señores? ¿Todo bien? Te puedes besar igualmente Vincent, ¿qué tal? Gracias por estar aquí Wilson también No sabía, tío Empecé a ver tus didácticas de LOL Mamá No ha pasado tiempo No ha pasado tiempo ni nada Sacerdote del culto Ese es nuevo, ¿no? Otro minero ¡Coño! Hay que liberarlos todos, ¿eh? Sacerdote del culto Entre oraciones y sermones sobre lo oculto Los sacerdotes saltan a la batalla con magia oscura Resistencia Resistencia mágica alta Se convierte en una abominación cuando está cerca de morir Hostias No jodas Tiene un montón de vida este tío, ¿eh? ¿Se ha muerto? Sí Hay que poner algo, pero no sé muy bien el qué Un tricañón ¿Cuánta vida tiene? 400 Acólitos Y aquí Sacerdotes Como me encanta adelantar las oleadas ¿Qué pasa, Daido? No está para descargar Tienes que suscribirte a este canal Koda Con el Prime o con un Tier 3 Y te sale un enlace ¿Qué tal, Danita? Tío, el cervecero vale la pena Aún no me convence, ¿eh? Un dotem que aumenta el daño de los esqueletos Adominación del culto Sacerdotes del culto completamente corrompidos Conocidos por su brutalidad en combate De buena unidad Con poca vida Hostia, ¿cuánta vida tiene, loco? Movidor Ayuda, Dante Haz algo, coño Mira, arañas Qué hija de puta Pero, cara Matadlo rápido, porfa Viene mucha peña Se me ha muerto el chiquitín Uf, casi se transforma Salva a los cuatro elfos en las minas Toma ¿Cuánto ya tiene las arañitas? Doscientos Joder, que todo el mundo tiene un montón de vida Vale, quiere mejorar el del barril, vale Al de la cerveza Hay que mejorarlo Gente, ¿os está gustando el juego? Es un juegazo, ¿no? Es un vicio, tío O sea, no se trata de acólitos Hermanos Tres sesenta Coño, quita sesenta, noventa Quita bastante, ¿eh? Es arte Que no se transformen, porfa Vale, a ver Hostia, está guapa la torre, ¿eh? ¡Uy, lo que le ha pegado! Un guerrero potenciado Vale, y esto El barril Vamos a probar Todo esta mierda, ¿eh? A ver si nos convence El cervecero este Bien Míralo 111 de vida 26 a 38 Bueno Está guapo, ¿no? El bicho Vale, atentos a suertes de culto Antes de que se transformen ¡Olé! El negromate está muy guapo, tío Invoca muchos bichos Hace bastante daño Vale, quiero ver el barril ese A ver qué tal Arañas, arañas, arañas Y más arañas Mira Mira, mira No dejan que vaya ni una Pones de acuerdo, coño Nos habéis puesto de acuerdo Bien ¿Cuál es mi favorito de la saga? El 4 Me parece que es el que Ha llevado la fórmula Al máximo nivel Y tiene un huevo de contenido Tiene un montón de fases Es súper difícil Es el que más torres tiene Más héroes El Vengeance Para mí el Vengeance Es el mejor por ahora Más que este incluso Debería poner alguna otra torre Por aquí, ¿no? Voy a poner una de ahí Hay fecha para el 6 ¡Hala! El que debería salir Es el Young World O sea, esta gente Tiene otra saga De Tower Defense Que se llama Young World Es igual O sea, es esto Pero otro universo distinto Pero solo lo han sacado En móviles Young World No sé por qué Lo han sacado solo en Eos Creo Supongo que porque Tendrán exclusividad Y les habrán pagado Mucho dinero Les habrán pagado Una cantidad de pasta Desorbitada Casi te mueres Loco 150 de vida 48 ¡Hostia! Pues pega muchísimo El bicho este El Half Dan El barril no me convence Del todo Pero Que pega bastante el barril Bueno, es el DLC Que se da para Benjen Sí He subido todos los DLCs Al canal de YouTube Ese también lo jugaré No, aquí no Voy a dejarlos aquí Hostia, el barril quita 288 432 Que locura Ah, que rabia que se transformen Coño 900 de vida Las abominaciones Ok Sí, este es un rediseño De las De los esqueletos Del Vengeance Así que En el Vengeance Las torres de esqueletos Invocaban esqueletos Que se movían Por todo el camino ¿Os acordáis? Salió un esqueleto Y avanzaba Hasta el final del camino Y se iba topando con enemigos Aquí no Aquí se quedan aquí Los esqueletitos ¿Lo veis? Se quedan aquí Pero lo bueno Es que no tienes que mejorarlos Ya salen de De una Igual que este El Duelen ¿Es completo el juego? ¿Llegarse a otro nivel Tienes que pagar Para desbloquear? No, en PC no En PC El juego completo En móvil Tampoco tienes que pagar nada Solo los poderes Creo que En móviles Tienes como una especie De moneda O algo así Que puedes comprar poderes Y power ops Creo En PC No, en PC En el juego completo ¡Eh, míralo! ¡Hostia! Quita bastante Tú Me flipa el necromante Muy buena El necromante Es muy bueno Señores Muy bueno Otra victoria Perfecta Vamos Pues me ha gustado mucho El necromante El cervecero Está bien ¿Qué juego es? Kingdom Rush Nuevo héroe Grimson No, Grimson Y nueva torre Mira estrellas Elfo El juego cuesta 17 euros A ver Grimson Nivel 5 Es melee Es melee también Por 5% Subida total Hostia Es bueno Llena el camino De espinas puntiagudas Cada espina Hace 18 años Verdaderos enemigos Hostia, bastante bueno Devora un enemigo Con menos del 20% De la vida Recuperando el 25% Subida total Hostia, este tío Es muy top Llena un área Con una sustancia Viscosa Que enlentece A los enemigos Para después Perforarlos Hostia, este tío Es muy top Loco Voy a darle un poquito De todo Me parece muy top Este tío Y lo de que puedas Devorar unidades Al tanto por ciento De la vida Es una ejecución O sea, ejecutas al bicho Hay que probarlo Jugar a Farlands Sí, pero no creo Que lo haga en directo Igual grabo algo Para YouTube A ver la torre esta Mira, estrellas elfo Canalizando las energías Del cosmos Los astrónomos elfo Pueden pelear Con varios enemigos Al mismo tiempo Teletransporta hasta Tres enemigos Hacia atrás en el camino Esto es muy top Empujar enemigos Hacia atrás Es muy top En este juego Estrella ascendente Enemigos eliminados Por esta torre Explota en una ráfaga De tres estrellas Que se lanzan Hacia otros enemigos No parece malo Pero hay que probarla Y mejoras Supongo que le doy esto Reduce el tiempo De regreso De las unidades De torres Y el enfriamiento De poder de refuerzos Eso es muy top Vale, señores Lo dejamos por aquí Hemos hecho La mitad del juego Ya 24 de 48 Yo lo dejaría por aquí Y lo continuaría mañana Como lo veis O sea 8 mapas hoy 8 mapas mañana Y podríamos irnos ahora Al terraria un rato Como lo veis Me parece un buen plan ¿No? Ahí nos veremos Señores Mañana más Kingdom Rush ¿Os parece? 16 mapas hoy 8 mapas hoy 8 mapas mañana El siguiente es el 9 Ya Vamos rapidito Tío Qué juegazo Cierro episodio Si queréis despediros Estaba grabando Para Youtube ¿Vale? Para los nuevos Que no sabéis Decidles a los de Youtube Que Que me den un tier 3 O algo ¿No? Que espabilen un poquito Aunque soy nuevo ¿Qué pasa Raúl? ¿Cómo estás? Seguimos mañana Señores Qué vicio le tengo Qué vicio Qué juegazo Hola amigos Día 2 De Kingdom Rush 5 Te digo una cosa Me está resultando Más fácil Que las entregas anteriores No sé si porque Todavía estamos En la parte fácil Del juego Pero Estoy sorprendido De lo fácil Que estamos avanzando Sin recibir un solo hit Bueno He recibido uno Nada más Pero me está resultando Más fácil Que las entregas anteriores Y eso me preocupa Hola amigos A ver ¿Tenemos aero nuevo? Ah, tenemos a Grimson Es verdad Y mejor Este con puntito Voy a darlo aquí Aquí ¿Qué cojones Acabo de hacer Eh, no Me falta un puntillo ¿Dónde puedo darlo aquí? ¿No? Nuevamente Buena race ¿De qué trata esto? ¿No conoces Kingdom Rush? Ay, señor de mi vida Ay, no conoces Kingdom Rush ¿Qué torres teníamos? Ah, mira La nueva y la nueva ¿No? Es que tenía El jinete El totem Que maldice a los enemigos Daño extra Esto que los empuja hacia atrás Y que los enemigos Están, explotan Vale Van en los Sí, por favor Nivel 9 Cruce retorcido Las idas y vueltas De estos túneles Son enloquecedoras Pero sabemos que vamos A por Eh, vamos por buen camino A medida que vemos Más cultistas en actividad A medida que avanzamos Nos enfrentamos Con nuevos horrores Nunca vistos ¿Qué tan profunda Es esta corrupción Que ni en el culto? Vale Es un tower defense Me sorprende que no conozcas Kingdom Rush La verdad Me sorprende mucho Pabila un poquito Ya, hombre Vale ¿Qué hay aquí? Aquí tiene Tiene que haber algo Eh A ver, tiene que haber Un logro aquí Saluda No subí las habilidades De Nairu A ver Cuando dices Nairu Me acuerdo de Nairurita Esa era de ella Coño Casi el tiempo Que no pasa por aquí Héroes Es verdad Hostias Es verdad Tiene 12 puntos Coño De la madre Vamos a dar un punto A esto 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 Mmm Voy a darle otro de ese también Que es muy bueno Vámonos Pero no sé Que Que otras cosas Tiene que haber aquí Aquí va a pasar algo En ese En ese ojo Tiene que haber algún easter egg En este mapa Raro, ¿no? Rarete Bueno Vale Y esta cosa Que hace A ver ¿Dónde defendemos? Podemos defender aquí Este ojo Mira Hay un ojo aquí Que es este de aquí ¿Qué pasa? ¿Que teleportará A los enemigos aquí O algo? Puede ser Vale Aquí esto Aquí esto Siembro las defensas Y luego delante ¿Qué podemos poner? No me hagas Spoiler Moogler Déjame averiguarlo Mmm Quiero probar La torre esta ¿Eh? Que alguien maneje Moogler Por favor Abominación del culto ¿Esa es nueva? Ah, no, no, no Vale Este tío es melee Vale Va a subir a nivel esto Fíjate Ahí está Dale Hostia Me siento verde Ayer estaba yo On fire Hoy me siento como ¿Qué estoy jugando? Hostias Vamos a disparar eso ¿No? Mi personaje está inspirado Es Bethnan ¿Cuál este de aquí? Puede ser Acólitos Arañas Ah, no El de mi El de mi El de Joder El de mi marca personal No, ese está inspirado En un minion del Lord Esto hay que mejorarlo Quiero ver qué onda con eso Sí, a ver Te puedo dar vibes de Bethnan Te puedo dar vibes de Bibi Está altísimo, ¿no? Te puedo dar vibes de Bibi El de Final 9 Los minions del Lord Te parecen todos un poco Sí El charco este Pochillo, ¿eh? Acólitos ¿Sólo vienen acólitos por este lado? Tiene que venir algo más, ¿eh? Raro que solo vengan acólitos Citrooké, ¿cómo estás? Mmm, el ojo Esto no puede tocar ¿Por qué? ¿Qué mal he puesto esto, no? Las fosas de demonio Eh... Los diablillos No me gustaron una puta mierda Si te refieres a los diablillos No me gustaron nada Igual hay un logro Si ninguno toca aquí Voy a poner aquí Guardillero No me gustaron los diablillos, tío Igual habría que darles otro try Pero ayer los probé Y no me gustaron nada Quizá otro try estaría bien Pero no me convencieron del todo Oh, pero no van a parar de salir, ¿no? Los fantasmas estos Problema No quiero que llegue ninguno aquí Porque igual es un logro ¿No todavía tienen? 900 900 Su putísima vida Arañas por aquí Ok Vale, mientras esto no se encienda en rojo No viene ningún bicho, ¿no? Vale No, tío No, 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 no Tengo un problema aquí Tengo un problema con esto Odio los bichos esos No, 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 no Hostia, me hago un lío, espérate No, tú aquí Y tú aquí Vale, me confundo de héroe, tío Los controles no ayudan mucho Espérate, ¿qué viene por ahí? No me di cuenta Ok Ayer llegaba gente spamiendo Sigue el que... Ya, ya, ya Si lo vi, si te lo ves Tampoco fueron tantos, ¿eh? Pero bueno Los tontitos de siempre ¿Qué viene por ahí? Encadenador Canalizando a Maisa o Corrupta A través de los cristales de sus brazos Los encadenadores son enemigos temibles A corta distancia Resistencia mágica media Inutiliza torres cuando tiene poca vida Hostia, que hijos de la gran... ¿Qué estaría bien aquí? Una... Una miria estrella es esta No subiría esta, de hecho ¿Cuánta vida tienen? Joder, es que un veterano tiene una cantidad de vida a todo el mundo Tienen muchísima vida a todos los enemigos, tío Impresionante Esto quita... Quita el horror, ¿no? Dios, lo que duran las raíces Son la hostia Vale Esto flaco La fotito Tío, hay que hacer algo con la oveja esta de los cojones Con la fotito Rest the land Flaco, dame un tier 3 y lo retiro ¿Qué es esto? Ah, el sacerdote Vale Muy buena la enredadera esta del suelo, ¿eh? Quita el horror, fíjate Se está muriéndose Fuas Quita... Quita muchísimo ¡Oh, ahí se lo come! ¡It's morfing time! Ha dicho el personaje Vale Buena refe, ¿no? Morfing time ¿Qué puedo poner aquí, coño? Voy a poner una torre aquí ahora Que ahora mismo no hará nada, pero bueno Algo aporta Dale ¿Qué ha pasado aquí? Ah, si este es mi colega Me la han liado Me la han liado aquí Se ha escapado una Se ha escapado varias Se están escapando varias Mierda, estoy jodido ¡No! Las arañitas de los huevos Hay que reiniciar Hay que reiniciar ¡Ay, las putas arañas No las vi... No las vi venir Las putas arañas No las vi venir Loco El Gribson no me gusta Mamagüevo Digo... ¡Glu, glu, 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 glu! Espérate Devuélveme al arquero Porfa O quizá Ania Ania está muy guapa también, eh Me quedo con Ania Además está a punto de subir de nivel Dale Te pongo aquí Hostia, las putas arañas Qué rabia, tío Y vamos perfecto, eh Igual habría que defender Un pelín más atrás Vale, esto aquí Esto aquí ¿Qué tenía yo aquí delante? Tenía una torre maga Las torres mágicas No me han gustado nada O sea Siento que no han Tenido ningún tipo de impacto O sea, era porque el mapa Tiene mucha resistencia mágica, ¿no? Vamos a quitar esto Me gusta mucho Las torres arqueras Me parecen lo mejor que hay En este juego Vale ¿Tiene resistencia mágica? No Bueno, pondré resistencia Ataque mágico aquí Está guapo el Dante este, eh Pega bien realmente Pero Es para unitarget Más bien, yo creo Puedo moverle, ¿no? Sí Oye, el Dante era una tropa O sea, era un Perdón, era un héroe De los juegos anteriores Porque No me acuerdo Creo que pega el Dante Del Frontiers, ¿no? Me sonaba No, tío Arañitas no, porfa Paradlas, porfa La subidone a nivel Dice las palabras Dice las palabras Vale Sí Aña es la hija De hecho Invocas al padre Que es el Dante Muy bien Está guapo el Dante, eh Me mola Sí, sé que puedo mover Los refuerzos y las invocaciones Lo sé Pero a veces no me da La cabeza para todo, tío A veces no me da La cabeza para todo, tío Hay que tener como Demasiadas cosas en cuenta En este juego, ¿sabes? Tener mil ojos ¿Cuánto pegáis vosotros? 15-23 Pegáis bien Voy a poner el Dante ¿Erenciencia mágica? No, renciencia física Vale La mamá es la vampira Que nos ayuda contra el boss vampiro No me acuerdo No me acuerdo Hay muchas cosas que no recuerdo De los anteriores Algo me dice Que si no dejo Que los fantasmas Lleguen aquí Es un logro Pero igual Igual Me lo invento Que es posible Que me lo esté inventando Te noto muy sólido en este juego A ver Tengo más de No sé 200 horas A los Kingdom Rush Sé más o menos Lo que hago ¿Sabes? Sé más o menos Lo que hago No soy el mejor jugador De Kingdom Rush De la historia Pero Sé más o menos Lo que hago Vamos a tirar esto ¿Cuántas horas tienen las arañitas? Que son por culo 200 de vida las arañas Que locura Vale Tenemos una torre aquí Pop 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 Una torre bastante pro Encima humilde Dame un tier 3 Anda Y calla ya Loco La oveja esta ¿Qué pasa? Espérate Se acabará yendo O algo No, no No tiene pinta Mira lo que pega el Dante 10 a 14 Hay que maxear al Dante Me mola un montón Mira, el Dante solo se carga a ese tío Y las enredaderas se cargan a todos estos Vale Vale, me mola Me mola Ya tengo dos aquí A top Sobra ahí yo, ¿no? No Los esqueletos Sí, debería Y las estas Pero estoy aguantando bien así Sorprendentemente Por ahora estoy aguantando así Va, furia ciencia mágica estos tíos Pero sí que hay que mejorar el esqueleto Para que salgan los tochos No te creo Se mueren Los fantasmas Casi loco Menos mal Esqueletos Venga Un nivelito de esqueletos más que sea Vale, caña Y poca mil refuerzos Mil ya Arañas 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 Toca pelotas A estos les mato Vale, estamos bien Aquí fue la que perdí Señores Esta fue la oleada En la que perdimos Creo que sí, ¿no? Que se llenó de arañitas Sí, creo que esta fue la que perdimos Sacerdote, hermana Sí Fue esta en la que perdimos Sí Pesadilla amarrada Ataviadas con armadura Gracias a la magia del culto Estas pesadillas se lanzan Con sin cuidado a la batalla Armadura alta Se convierte en una pesadilla común Al ser derrotada Jodas, coño Vamos a maxear aquí 320 Vale 350 Debi Qué susto, coño Ningún fantasma Va a tocar ese puto ojo O sí Uf, creo que no han llegado Ok No, sí que han llegado Han llegado, han llegado Han llegado Eh, se pone feo esto, eh Esto lo defiendo Abominación No sé qué Dale No me jodas Que viene más peña por aquí Eh, qué pasa con la oveja La ha aplastado Qué pasa con la ovejilla Que estaba ahí Qué pasa, Fredo Qué horas son estas de llegar Han descachado a la pobre oveja Me parece cruel, eh Acólito y encadenador Por aquí Encadenador Y acechanubes No, acechanubes, no Así es, acechanubes Espérate, aún no No me haces aún, bebé Ahora sí Me flipa la enredadera, eh Voy a maxear esto Bueno, espérate un momento Bien Bien, 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 bien No trato sólido Cállate Sí, voy finísimo, tío 3.20 Mejorar esto Esto es lo de empujarlos hacia atrás Y lo de que exploten Y lo de que exploten Acólitos Pesadilla acólito Vale, un momento Si voy, que flipas de bien Bobo Elegíste la clase rogue ¿Cómo? Eh, primera vez que me envían eso Escúchame, primera vez que me envían un efecto de mensaje Grande, pradero ¿En qué modo estás? En el... En la máxima dificultad En veterano Bueno, no es la máxima Pero ya me entiendes, ¿no? Muchas gracias, lindo Buenas, Sebas Que pasa, guapo Ah, que mal he tirado O sea Bueno Voy a maxear esto Fíjate que no hace falta maxear esto, eh Las defensas estas O sí Espérate que me he calentado ¿Por qué hablo, loco? Antes de tiempo Bien, ¿no? Me flipa el jinete, eh Es un daño de área cojonudo Dios, lo que pega Evitar que lleguen al ojo Me parece súper difícil He desistido ya Vale, esto lo reviento Fácil Esto no me mola, eh Lo de las estrellas Igual prefiero esto Cuidado por ahí Nada, estamos perfectos Un doble dragón estaría bien No, no es spoiler, Sargasmo Al principio puedes ver que hay dos dragones Al final de los héroes O sea, los últimos héroes a desbloquear Son dos dragones Pero bueno En todos los Kingdom Rush Hay dos héroes al final Perdón, dos dragones De todas formas Baneado a Chaito, porfa Eso no es un temazo, tío Iba a dar el Tiel 3 Bueno, no te han maneado todavía ¿A qué esperas? Iba a dar el Tiel 3 Dísel sinvergüenza Iba a dar Tiel 3 Dísel sinvergüenza, ¿sabes? Ahí está Gracias, Maki Me gusta que haya gente Que sepa de música, tío A mí me voy a pillar el Totten A ver cómo es ¿Qué hacía? ¿Debilitaba qué? Ah, simplemente da daño extra A los esqueletos Mejorable, ¿no? Tío, el Dante Quiero maxer al Dante Me parece la hostia Te descubrí con la salida de este juego Y la verdad que dice 10 Un besito, gracias por eso Muchas gracias, tío Disfruta Bonitas palabras que este chat No me dice nunca Voy a pillar ¿Ves? Eso es lo que me dicen a diario Eso es lo que me dicen a diario Mamá, huevo, calvo, no sé Pandas sinvergüenzas Cabeza de bola 8 En fin Las cadenas no las puedo quitar Como el boss de Bethnan No, no puedo Voy a maxiar el jinete El jinete es Dios 150, año verdadero Puede limpiar una wave entera de De enemigos pequeños Ah, ya está, ¿no? Completado Bueno, te decimos algo bonito Los ignores, lees Cualquier cosa menos nuestro cumplido Mentiroso Mentiroso Yo lo leo todo Ah, cojones Se transforman Vale Parecen arcontes Del Del Starcraft, ¿verdad? Parecen los arcontes Del Starcraft, tío Vamos Ahora en veterano Pero si estoy jugando en veterano, cabrón Estoy jugando la dificultad veterano Yo siempre juego en veterano De hecho, yo todos los juegos Los juego en la máxima dificultad Siempre A mí jugar en fácil Como que no me supone La satisfacción que quiero Nuevo héroe Broden Y nueva torreta Escupellamas enano Porque nunca competiste a Iron Marines Es que Iron Marines Me gusta el concepto Pero odio los controles De ese juego Los odio Un momento Uno, dos, dos A ver Dante hace 10 a 14 Por segundo 12 segundos 14 a 22 20 a 30 Vale Habría que probar el nuevo héroe Es físico también Joder con los... Hermanos Físico 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 Un mago Vale, mago Y los dos dragones Que son magos Ah, no Este no es mago Este es físico Este dragón El valeroso jinete de grifos Vuela hacia la batalla Presumiendo su arsenal de fuego y hierro Si bien se unió a las lentes Recañadientes Porque el ejército oscuro Y perdió su hogar Broden aceptó bombardear Las fuerzas del culto En un intento de restaurar El estatus Cuo Ah, en lindirea Eh, ¿qué es este tío? Llama a grifos que vuelan Sobre el área Durante segundos Atacando a los enemigos A 125 años Con cada ataque Eh, no es mal... No tiene mala pista este tío Pero quiero seguir con Ania Lo siento Me mola mucho Ania Niro subió nivel también Ah, es verdad Niro subió nivel también Vale, tengo Tengo los poderes maxeados Eso está bastante guay Debilitar enemigos Está bastante bien El proyectil Ok Y torres tenemos esta Escupellamas enano Llevando el calor de la forja Al campo de la batalla Los enanos luchan De forma de seguida Junto a la alianza Vamos ¿Qué tal el bombardero? ¿Qué tienen? Disparan una bomba incendiaria Que hace 80 daños físicos De un área Y queman enemigos Por 16 daños verdaderos Por segundo Bastante bueno ¿Y esto? Columnas de fuego en el camino Que hacen 42 a 70 daños físicos Y aturden enemigos Por un segundo Qué bueno Lo de aturdir Está bastante top Maximiza el daño De todas las explosiones Y incrementa su área de efecto No tengo Explosiones casi, ¿no? Sí, podemos probar un desafío Exactamente Las torres reembolsan 90% de su costo Al ser vendidas Incrementa el oro extra Ganado por llamar Una aliada Uh Yo, mira Yo que siempre estoy lanzando Las oleadas antes de tiempo Eso me viene de cojonudo Vale Nivel 10 ¿Cuánto trae a los demonios? Me da mucha pereza, tío Es que me gusta mucho El setup que tengo Descubrimos que el culto Utiliza los cristales Para construir un artefacto Siniestro en las afueras Del cañón Resuena con una extraña energía Y el aire alrededor Se siente pesado Tenemos que asegurarnos De destruirlo Antes de seguir avanzando Vale Desafío Joder, señores Qué pesados A ver ¿Dónde están los enanitos? ¿Puedo jugar este? Con estas torres A ver Aunque aquí había Aquí estaban medio capados O algo Las torres Ah, no, aquí están Vale, perfecto Hostias Está guapísimo El tío este Podemos defender Los dos aquí juntos Mira Podré sacar el logro Del inca aquí Vale, fíjate Full enanos En la encrucijada A ver qué pasa Igual me he calentado Con eso Full Full mierda De estos No le puse habilidades Al héroe No me jodas Vale, da igual Si lo que quiero ver Es esto Link tiene logro Sí Cuando sale una exclamación Tiras de él Y supuestamente pillas Rupias Pero vamos Pero vamos Yo no he visto la exclamación Todavía ni una vez A ver esto Ah, claro Aquí no puedo mejorar Más de nivel 1 Bueno, 2 Buenas Buenas ¿Qué pasa, Mordes? ¿Cómo se llama el juego? Kingdom Rush La cantidad de diablillos Que hay aquí ¿Cuánta vida tienen? 18 de vida El problema es que Tienen muy poquita vida Pero No para de cagar Diablillos ¡Eh! Ahí está No me han dado logro ¿Ves? He sacado rupias Pero no me han dado logro Creo que hay que sacar más rupias Ahí igual Hay que sacar 100 50 o algo así Cuando le tira la caña Creo Ah, sigo encharlando Alguien puede cambiar Kingdom Rush Con la categoría Porfa, señores Hola, gato Vamos saliendo Voy a poner full demonios Vaya festival de demonios Dame mod y lo hago Dame un tier 3 y te hago mod ¿Qué te parece? Venga Link Saca más rupias Hijo Que no sé cuántas rupias Hay que sacar Cabrón Para el logro ¡Ahí! Ahí está 25 de oro Ah, que encima te lo da O sea, te da el oro a ti Sí, exactamente Gato Los refuerzos son los tiradores oscuros Del juego anterior Bien visto Le sabes Vaya festival Tengo ahí montado Oye, será que no puedes sacar El logro de Link En los desafíos Que hay que sacarlo En el mapa normal Uy, casi se me escapa uno ¿Sabes lo bueno de los demonios? Ahora que me estoy fijando Crean muchísimo bloqueo de tropas Crean muchísimo bloqueo de tropas ¿Sabes? Las unidades enemigas se quedan pilladas aquí Porque, claro Aunque es una tropa muy débil 18 de vida Luego irán siendo más fuertes Con los niveles de la torre Imagino Pero hacen que los enemigos Se paren ahí ¿Sabes? Constantemente Y claro, y si mueren Hacen daño verdadero Sí Y ahora porque son muy pequeñitos Ahora mismo están débiles Está nivel 1 la torre Nivel 2 Ya Los paladines con la mejora de curarse Son muy chetos ¿Ves? Crean bloqueo Fíjate ¿Ves este bloqueo? Esto es tiempo que ganas La polla, tío Está muy bien O sea, ayer me parecieron un mierdón Pero ahora me están molando Hay que Podría haber probado esto también Hostias Sí A ver Los La mejora de los goblins estos Es el gordete, ¿no? Que pega con una toalla además Es la polla Empieza a pegar con una toalla Vale, fácil Diste los códigos No, no No me los han dado Sánchez No me han dado códigos todavía del juego Y dudo mucho que me los den hasta el lunes Es viernes O sea, entonces no creo que Que me den nada Hostia, le faltaban los puntos a este Me han gustado los esos A ver Pues Voy a quedarme con esta setup Arqueros Estos son demasiado buenos Como para cambiarlos Vamos a probar los escupellamas Vamos a probar los estos Un poquito más al fondo Y el nigromante me parece la polla también Vale, nivel 10 Ni me llama Ni me no me llama Esto puede que sea voz, ¿eh? Eh Dame una O Dame una V Espérate Hay que formar una palabra aquí, ¿eh? Códigos del juego del teléfono No creo Bueno Lo puedo pedir Los códigos es para instalar el juego En Steam Pero bueno Espérate A ver si me los dan Gente, ¿qué hay que poner aquí? El tema de música Y en CA A ver Y Pero ¿cuál es la M? Esta es la M ¿Qué? Son una tropa Resolve el puzzle y llama a la banda Que son una tropa Este juego es increíble Está lindo, ¿eh? Está lindo Claro, lo de YNCA 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 Goti, ¿no? Eh Voy a ponerles por aquí Ah, pero es que ahora no quiero que mueran Me da mucha pena No quiero que mueran Vale, espérate Vamos a hacer una defensa Aquí, aquí Intento que me saldrán enemigos de aquí, ¿verdad? De estas puertas seguro que llegan enemigos 100% Vale, esto es lo primero Ahora Escupe llamas Aquí no estaría mal Porque cubrimos todo esto, ¿sabes? Vale, escupe llamas Aquí estaría bien Aquí no me deja construir No sé si esto pueda quitarlo más adelante Este cristal Escupe llamas Aquí está guapo Aquí hay que poner Negromantes Negromantes Dale YNCA B-b-b-b-b-b-b Voy a poner a Dante aquí, ¿no? Dios es lo que pega, tío Me limpio la wave entera Con estos dos poderes Cut Ya está Aquí, tranquilito De pana Y se encargan rápido, ¿eh? No te creas ¿Qué hacéis, hijos de la gran puta? ¡Ah, que bufan a los tíos! Les dan regeneración de vida No jodas No jodas Vale, aquí deberíamos poner Otro de fuego No estaría mal otro de fuego aquí Dale Ah, que también los teleportan Hostia, duro eso, ¿eh? Uy, arden además Me mola Por fin salió un kingdom ¿Qué se está apareciendo? Me está gustando mucho ¿Ah, que me pueden entrar por aquí? ¿What? ¿Esto es una entrada? No me dio cuenta que esto es una entrada Hostia, no me lo esperaba para nada, ¿eh? Bueno, aquí ataque Pues aquí necesito soldados Cagado monumental, ¿eh? ¡Loco! Necesito una tropa aquí de caballeros, ¿eh? La venderé esta, lo siento ¡We live and die together! El jefazo Y ponemos al jefazo Y va a mejorar eso también, ¿no? Creo que necesito cuanto antes Tiene que adelantar Si no me daba el cooldown, ¿eh? Coño No esperaba que entrase por aquí abajo No me di cuenta, tío Ah, la torre lanzallama ¿Qué tal la veis? ¿Subirás la serie a YouTube? Sí, de hecho El capítulo de ayer Lo he publicado ya en Voy a hacer lo siguiente El capítulo de ayer Lo publiqué en Only Rocklikes Y luego cuando tenga los dos capítulos Y la serie entera La junto y lo subo a Only Indies La cámara es otro lado No puedo, tío O sea Señores La cámara ya está más pequeñita De lo normal Puedo ponerla aquí Pero aquí luego Cuando vengan por ese lado Puedes ponerla en otro lado Aquí no estorba Simplemente no veis Los enemigos que llegan Pero cuando están por aquí Ya los veis Creo que no os perdéis nada aquí Héroes y torres que recomiendes Torre esencial Los caballeros Esencial Arqueros Y creo que los necromantes Me parece la mejor torre de magia Por ahora Esas tres me parecen esenciales Luego las otras Los diablillos opcionales El lanzallamas Prescindible por ahora Prefiero la otra La bombardera Pero Voy a subirla de nivel A ver qué tal Igual es top Pero arqueros y Y paladines Bastante top Golem de cristal Imbuidos con cristales Llenos de magia Extraña Estas efigias de piedra Son casi imparables Aunque espérate La torre de magos Del principio O sea la primera De todas Tiene Desintegrar Que es muy buena habilidad ¿Sabes? Tiene Es la típica torre mágica Que tiene La habilidad De wallshotear un enemigo Y eso me parece Muy bueno Mini jefe Armadura muy alta Ah, me cago en Dios Mucha armadura ¿No? Sí Hostia, pues no tengo Nada mágico aquí Para hacerle daño Qué bueno Qué bueno un negromante aquí Que lo reviente Del mago ¿Estamos bien? Vale Ya va a morir Cuidado por este lado Que no me jodan Tú Los way en CAs Hacen algo Tocados un temita O algo Necesito un poder De aria aquí Rápido Cuanto antes Ania Vale Está feo Está por aquí Resuelto No Ah, que me vienen Abominaciones por aquí También Eh Loco Qué duro esto, eh Porque me han venido Tantas abominaciones Consecutivas Dios Me lo han de poner Muy jodido Eh Tenemos un problema aquí Tenemos un problema aquí Se me escapa uno, tío Y se me escapa otro A menos que le mates Vale Hostia Se acaba de complicar Esto muchísimo Nada Se me escapa por aquí, tío Y esto no funciona aquí ¿No? No ¿Sabes por qué? Porque no hay arqueros No No tengo arqueros De este lado ¿Disparáis aéreo? El problema es que creo que nos saco Nos saco tres estrellas Ya, creo ¿Romper esto? Esto no se puede romper ¿Matáis? Se ha muerto rápido Ese va a vivir, ¿no? No ha llegado a matarlo Oh, tío Es que no tengo ni una sola torre de arquera Sin torres de arco aquí Fatal ¿Reiniciamos? ¿Para sacar las tres estrellas? Y esta torre se va afuera, ¿eh? Ya Quiero sacar las tres estrellas A ver Esta torre no me gusta Y aquí los negromantes Creo que tampoco funcionan del todo bien Habría que maxiarlos rápido, ¿no? Diablillos aquí no me han funcionado del todo tampoco ¿Qué me puede funcionar aquí? Podría poner magos Definitivamente me gustan mucho más esas Diablillos Necesito algo mágico también El hechicero arcano está bastante guapo Nada Vamos así Espérate ¿Han subido nivel alguno? No Vale Ballesta No son malas las ballestas Son bastante top A ver, espérate Necesito arcos Arqueros en algún lado Esto era una torre Esto era de... Vale Vale, tú te vas a poner aquí Y aquí una torre de arcos Igual que aquí Con esto Ya paramos ese ataque Habrá que defender aquí De alguna manera, ¿no? Vale Podríamos poner diablillos aquí Me gusta mucho el tricañón aquí Por aquí que venían Abominaciones y demás ¿No? Las abominaciones son resistencias aquí al físico Vale A la pena diablillos aquí tan lejos Vamos a probar Eh, otro negromante aquí Venga, dale Me mola Son la polla Los guayensis Pero son unos inútiles De cuidado ¿Cuántos pegan? 6 a 12 Bueno Quedaos ahí defendiendo Haced algo, coño Con vuestra vida Voy a defender ahí un poquito Defendiendo ahí un poquito Oh, no está dentro del área Por poco Asquerosa Creo que voy a maxearme, tío Un negromante Primero Para tener el jinete Que el jinete es la hostia Arqueros ¿Qué cojones es este tío aquí? Una sombra Vale A ver si tengo bastantes arqueros Para defenderme de los voladores Que son Los que me acaban de joder La rumba anterior Básicamente Jinete, señores Rápido Oye Que las arañitas Que las arañitas Tengan 200 de vida Me parece una locura Ah, que me vienen abominaciones Aquí abajo Hostia Son muy tanques Y no tengo magia Aquí Como coño Me paso esto Que mala Esa Esa enredadera Ahí Vale, jinetito Vale, bien ¿Qué pasa, Benicito? Iluminante ¿Cómo estáis? Pues antes que digo Que el juego Estaba muy fácil He tenido que reiniciar Ya dos veces Los mapas Me han callado La boquita No, que el juego Está muy fácil No sé qué Ya A la próxima Me callo la boca A la próxima Hermano Cierro la boquita Matarla Matarla, por Dios Tuma No aprendo No les de regeneración de vida Porfa, que están casi muertos Ah, no les ha dado nada Vemos que ahora está atrás también Por si acaso Voy a mejorar estas de delante Debería mejorar estas de delante Que son las que más daño tienen Por ahora Hostia, el golem Falta daño mágico por aquí Voy a poner un nigromante 2400 de vida tiene el golem Es una locura Es un mini jefe Ufff, que rico subgrade ahí, ¿no? ¿Qué pasa, Rey? Fredo es un nigromante cuando tiene... ¿Por qué os metéis tanto con Fredo? Por eso y yo ¿Qué os ha hecho Fredo, tío? Aparte de existir No, con los guay en sí Y os ponéis aquí Haced algo con vuestra vida, tío Hacecha nubes Hacecha nubes Vale, no me jodáis, eh Con los hacecha nubes De los cojones Bien Torre a tope ¿Sabes qué estaría guapo? Decirle a las torres La prioridad de ataque Darle prioridad de ataque a las torres Molaría mucho, tío O estoy loco Igual estoy loco Eh, necesito paladines Porque estos golems de aquí Van a salir en algún momento Y me van a reventar la cara Vale Bien Bien, nos hemos defendido De puta madre De los hacecha nubes Fácil, cabrón Facilito No se compre el juego Tienes que suscribirte Con tier 3 a este canal Y te sale un link en Steam Fácil, la verdad Y si no me crees Hazlo Y verás Oye, ¿pidamos a jefas o no? Es que me apetece Maxear torres Antes que pillar habilidades Aunque las habilidades Compensan bastante Vale Paladines por este lado Cojonudo Para poder parar los golems Qué rabia que se transformen, loco Encadenadores Estamos bien, ¿no? Che, vamos de puta madre Me van a pillar Jefaso El que paso pegando Con la toalla Dios, ¿eh? Ja, 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 ja Se llama grandote ¡Eh! Haz hecha nubes adiestrado Haz hecha nubes adiestrados Por los acólitos Ahora sirven como monturas Para el culto No me jodas Ah, que meten teleport ¿Quién está metiendo teleport? ¿Quién está metiendo teleport? ¿Cuánta vida tienen, tío? ¡1.500! Vale ¿Y cae algún bicho? Vale Vale Ejefaso tier 3 El gran diablillo Tiene 200 de vida Y hace 37, 45 de daño Físico La explosión hace 250 de daño Wow Pesadilla amarrada ¿Qué coño es una pesadilla amarrada? Otro gran meme de internet Míralo Ah, esto se tira para adelante Con toda su polla, ¿no? Mira, mira Hostia Los mata de 4 toallazos Es Dios Los caballeros de arriba ¿Estos de aquí? Un nivelito está bien, ¿no? Estos por ahora no hace falta El golem me va a dar un montón de pasta Podemos poner una torre aquí Ahora que se ha liberado Eh... Voy a poner un tricañón Que está guapo El tricañón está cojonudo, ¿eh? Cuando empieza a dejar fuego en el suelo Está cojonudo Vamos bien, ¿no? Mira, mira Lo revienta el Dante Se lo carga el solo Al encadenador Se lo carga el solito Prácticamente Eh... ¿Qué ha pasado aquí? Uf, Dios mío Que ahí se me escapan por aquí No me jodas ya Vale Me ha podido subir el nivel El chiquitín ¿Qué pasa? Le doy una alargada a tu novia ¿Qué haces? Le regalo a mi novia Ahora es su novia Quiero mejorar esto La explosión de las olivas Hace 20% más de daño Y quemo a los enemigos No es malo eso Pero mejor esto, ¿no? ¡Sapura! Vale, creo que hemos distribuido bien todo, ¿no? Apenas el oleado a 11 Bueno, a 12 Ha subido el 8 Chiquitín Me alegro Me mola este disparo, ¿eh? Dispara tres poderosas flechas Que hacen tanto daño Ignorando armaduras Es brutal Gente, ¿no nos da como gustirrin cuando el escenario va bien? O sea, cuando todas las torres cumplen su función Los enemigos mueren Me da como gustirrin visual, ¿sabes? Ha, 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 ha! I smell foul magic Invend the land Pray for salvation Qué grande los jinetes, tío. Los guayens sí han muerto ya, sí, ¿no? Vale, quiero mejorar eso. La gema abrazadora, es esta. Es esta torre, ¿no? La gema abrazadora, se parece un montón. De hecho, de hecho es esta torre, ¿no? O sea, la gema abrazadora del cual era, del Vengeance, es esta torre. No, del Vengeance no era, ¿era del... Origin? No me acuerdo cuál era. Es esta torre de aquí. Del Vengeance, ¿no? Oh, el Chili. Empiezan a dejar fuego en el suelo. Pesadilla amarrada, cólito. Vale, vamos a poner tótems, yo creo. ¿Esto qué era? Dispara bombas en rápida sucesión, cubriendo un área extensa. Vamos a probarlo. Ya, esta rota... Perdón, esta rota. La torre de gema abrazadora era la torre más poderosa del juego. Era una puta demencia, tío. Cuando la maxeabas, que ganaba el cuarto nivel de rayo, era una demencia. Te volabas a los minijefes. Eran putitas, los minijefes. Se convertían en tus putitas. 120, 150, qué maravilla. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero esto... Lo de poder ver la habilidad una vez está a nivel 3, el tooltip... Eso es nuevo también. Parece una chorrada, ¿eh? Pero cuando subías al nivel 3, una habilidad de una torre, ya no podías ver cuánto daño hacía. Tenías que haberlo antes de subirla. No sé si me explico. ¿Voy a poner el paladín o qué? Te fulminabas al rey con la gema. Te fulminabas cualquier voz con la gema abrazadora. Era una locura. A ver, golem de aquí. Y aquí podríamos poner... Un diable. Bueno, es la última oleada ya. Sí, mira, el jefazo se va. El jefazo patrulla la... El hijo de puta. Patrulla la oleada, la línea, y luego se acaba yendo. ¿La torre? ¿La reventáis? ¡Muerto! ¡Muerto! Bien, ¿no? Ya está. Nah, señores. Facilito el tutorial, ¿eh? Facilísimo el tutorial. Oh, no ha subido ella al 8. ¡Qué pena! ¿No hay voz? Bien. A ver, hemos tenido que reiniciar antes. Tampoco nos calentemos. ¿Héroe nuevo? Ah, nueva torre. Sentinelas de las dunas. ¡Eh, sirenitas aquí! Me lo paso hoy en directo. Es la intención, sí. Aquí sí que hay voz, parece. Ah, tú no sub... Ah, sí, tú subiste de nivel. Pues casi subo otra vez. El séptimo ataque melee, no sé qué. Forma niebla, rebotan tres enemigos. Disparo a los enemigos que la rodean, no haciendo tanto de daño. Invocados murcielos que atacan a los enemigos. Va a pillar eso. Y tú subiste de nivel también, ¿no? Vale. Proyectil de energía y debilitar enemigos. Tío, me molan estos dos héroes. Creo que son mis favoritos ya. Por ahora. Mejoras. A ver. Los poderes de torre tienen chance de tener un costo reducido al ser comprados. ¡Uf! Y torre nueva. Sentinelas de las dunas. Oriundas de Hammerhall. Las sentinelas de las dunas deben ser las más mortíferas habitantes del desierto. Lanza un cuchillo rebotante que hace 46 daños físicos. Los enemigos eliminados por el cuchillo dan 4 de oro extra. ¡Uf! Dispara cuchillas giratorias en el camino. Haciendo 16 y 24 daños físicos por segundo durante 4 segundos. Vale, pero es aérea, ¿no? Imagino. Hay que probarla, ¿eh? Vale. ¿Por qué las estatuas de la derecha parecían que están bailando la canción esta? Porque son un guiño a eso. Si haces bien la combinación de las estatuas, salen los Wensi ahí. Y son una tropa. A ver. ¿Qué dices de estabilidad? Ah, vale. Ya, ok. Sí. Meseta del cañón. Finalmente logramos salir de los cañones, pero seguimos teniendo un largo camino por delante. Nos encontramos frente a un gran portal con cristales incrustados mientras el avidente Midrias termina con sus rituales. No sabemos qué puede venir del más allá, pero estamos listos para luchar. Vale. Se miremos. ¿Qué vas a legal? Te felicito por llegar tan lejos, pero no puedes parar lo inevitable. Vale, a ver qué onda. Solo dos entradas por defender. Bien, me alegro. ¿Habrá algún easter egg por aquí? Ni idea, ¿no? No veo nada, tío. En estas cadenas no sé si habrá algo. Detrás de los pilares una estatua. En esta torre de aquí derruida. Parece que no hay ningún easter egg aquí abajo. Quizá aparezca algo aquí abajo y tengas que hacerle clic o algo. Bueno, ya veremos. A ver, ¿qué viene por aquí? Acólitos y arañas. Joder, con las putas arañas. No quiero morir con las arañas. Vale, torre aquí. Y torre aquí. Y vosotros aquí. Vale. Ya tenemos el bloqueo. Que son estos tíos. Por aquí vienen acólitos y por aquí vienen arañas. Una rebotadora de estas y una rebotadora de estas. Aquí podemos poner un nigromante, ¿no? Aquí un nigromante entra bien y aquí también. Dance with the dead. Eh... Un nivelito a todas. Arqueros. Arqueros aquí también, arqueros aquí también. Y aquí atrás diablillos. Pueden estar bien diablillos aquí, ¿eh? Aquí atrás. Se ven concentrando y tal. Ya veremos. O me subo esto. A chuparla, dale. Sentinelas de las dunas, ¿sabes qué tal? ¿Tienen armadura? No. No pegan mucho, ¿eh? Sí, sí. Hay que subirlos rápido, ¿no? Y... Para sacar dinero. Voy a maxiarlas. El omniviviente no sé qué. Por cierto, avisadme si veis algo en el mapa. En plan de que sale algún NPC por ahí o algo. ¿Qué coño es esto? Ah, bien. Muy bien. Ilusión de midrias. ¿Cuánto pegáis? 16 y 25. Pegan poco, tío. ¿Cuál era? Esto, ¿no? Casa recompensas. Vale, maxiadas. No sé si me he calentado maxiando tan rápido esto. ¿Se me ha muerto un héroe? Ah, no, es que ha subido nivel. Ha muerto de la ciencia. Acólitos. Ah, escucha el sonido de lo inevitable. Cuatro de oro. Ah, pero tienen que matar los sellos, ¿eh? O sea, si el tío muere antes, no cuenta. Uh, eso es un problemón. Aquí... Voy a poner arqueros también. Así sea nubes. Fantástico. Es caro, ¿eh? Dos cincuenta. Joder. Vale. ¿Cuánta vida tienen? 180. No tienen mucho. Abajo entre las cuevas. Eh, hay alguien aquí. Es verdad. Oh, Frodo y Sam, tío. Ayuda a Fredo y a Sammy a escapar de la araña gigante. Qué bonito. Qué detalle más lindo. Detalle muy lindo eso, ¿eh? Esto quita 142. Y si mata, me da 12 de oro. A ver si le saco partido. Me subiste a la refe ya, ya vi. Qué bonito, la verdad. Bonitas refes de este juego. Acólitos, acólitos. Vamos. Vale. Por aquí deberíamos poner... ¿Qué es esto? Pestañador del vacío. Consumirá amenazante y alas de murciélago. Los pestañadores acechan a las presas indefensas. Aturde unidades del jugador. ¿Cuánta vida tienen? 350. Vete a chuparla, loco. No hay gracia. Ignoran las unidades. O sea, tiran para adelante, todos enfermitos. Qué cabrones. Ahora llego a dispararle. No hay que dispararle. Matadlo, por Dios. Se ha escapado. Vale. Se ha escapado uno. No pasa nada. Araña y sacerdotes. Tienen mucha vida, eh. Es un problema. ¿Qué pasa, Jotamar? ¿Cómo estás? ¿Jugarás el nuevo Metal Slug que está en Steam? Sí. Pero no ha salido, ¿no? Espérate. ¿Te refieres al Tactics? ¿Te refieres al Tactics? Vamos a subir ahí. Esas tropas. Esas torres de aquí. Al Tactics sí que le tengo ganas. Casi la ilusión esa. 20 acolitos por arriba. Están siendo oleadas un poco pochas. En cuanto a dinero, eh. Vienen muy pocas tropas. Es otro. Un gráfico 3D. Ah, vale. Es de... Es Run and Gun. Como los clásicos. Si es Run and Gun no me interesa mucho. Subestimas mi poder. Cállate, coño. Joder con los ojos esos, tío. Tío. Vale. Aquí voy a poner otro diablillo. Voy a lo que nada. Dale Dante, márcatelo. El ojo, por Dios. Cargados el puto ojo. Oye, los putos ojos, tío. Qué locura. Hasta qué punto está rentando esta habilidad, eh. ¿Sabes que estaría bien? Saber cuánto oro ha generado. Estaría cojonudo poder ver cuánto oro ha generado la habilidad. Estaría muy bien. Eh, voy a subir de nivel a los... A esos tíos. A ver, sí. Mete bastante daño. Pero yo me refiero... Rentará en cuanto a oro. Porque la habilidad no sé cada cuánto la lanza. Vale, ahí me ha dado 8. No sé cada cuánto tiempo la lanza, ¿sabes? Entonces no sé... Si fuese con los ataques básicos. Pero es una habilidad que igual la lanza cada 8 segundos o algo así. Pero bueno, creo que el daño no está mal. De todas formas. Último punto se lo voy a dar. Vale. ¿Me faltan torres por poner? Ah, mira, falta aquí. Cada sitio de esos ataques básicos la tira. Vale. Tengo que subir los negromantes. Cuanto antes también. Porfa, please. Que subir los negromantes, señores. Cuanto antes. Que son muy buenos. Y las torres de caballeros están a nivel 1 todavía. El ojito, por favor. Cargaos el ojo. Bien. ¡Vamos! 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 ¡El ojo! Ahí está muerto ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, te anula las torres Te anula las torres, tío Duro eso, ¿eh? En medio del combate contra el boss Eso va a ser jodido No ha muerto el golem todavía Me hago rico cuando muere el golem Millonario, loco Vale, arqueros a tope ¡Bien! Tengo buena defensa Debería subir las barracas Señores, ¿subimos las barracas? O buscamos gordetes Jefasos Jefasos y jinetes oscuros Está muy bien Se lanzan por toda la línea Aquí tengo un... Mierda, tengo una charca aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Golente cristal Golente cristal Ah, vale Me he rayado yo ¿Qué dice con golente cristal? ¿Qué es eso? Tengo que darle perforadores también, ¿eh? Mira el Dante Lo da todo y no quita nada Lo intenta el pobre ¡Asfalto! ¡Cállate! Por culo nos dio ayer el Ascol, tío Con el... El por culo que nos dio Vale Quiero más Jefasos, rápido 12 de 15 Cuidado que en la 15 Bueno, después de la 15 viene boss Esto va a ser boss 100% O es ella O es algún bicho que invoque de aquí Que lo jinete también ¿Qué pasa, Dani? Como estás lindo Toma Las hecha nubes Las hecha nubes Esto tendría que ser fácil Ok, insisto Mira, ahí me ha dado 12 de oro Insisto, estaría guay poder ver Cuánto ha generado la habilidad Estaría muy bien, tío Sería un cambio cojonudo Decidme que no Mucha vez Vamos a subir las barracas Que creo que Nos harán falta No hay estadísticas De cuánto daño han hecho Ni cuánto oro han generado Con las habilidades Estaría muy bien, tío Acólitos Dos golen de cristal por aquí Durísimo Durísimo Ignora armadura Y contra el golen de cristal Me viene cojonudo No te baje, falso Que tienes aquí peña Eres tonto No ¿Esto qué era? Dispara cuchillas giratorias en el camino Haciendo tanto daño físico ¿Soy malvada? Sí, la soy Lo que haré es la espadita esta La plegaria Eh, se ha muerto el chiquitín No me di ni cuenta El Nairu, tío Grita a la reina Está guapísimo el personaje El Silbowo es este Vale ¿Le voy a poner alguna torre aquí? No sé si me va a dar el dinero ¿Eh? ¿Qué puedo poner aquí, loco? Voy a poner arquero Los harkeros no fallan Es una buena decisión siempre ¡Dale las palabras! Ya está, ¿no? Se viene boss ahora A ver cómo es el boss, tío Que no sea una tocada de pelotas Porfa Mis ojos han sido abiertos Tu jefazo aquí Vale, se viene ¡Enough! Eso es a que ustedes se inclinen Ante nosotros ¡Coño! Esto es el rey de Denas, este, ¿no? Está corrompido Denas, amigo mío Tanto tiempo sin verte Denas corrupto Mirad que falso De un manotazo, tío ¡Ey! Glarelink En su avance desenfrenado Estas débiles criaturas Pueden sobrepasar Incluso al ejército más fuerte ¿Saben enemigos de aquí o...? Ah, sí Vale ¿Vas a avanzar únicamente por ahí O vas a cambiar de ruta? ¿Ah, qué coño? Ah, le atrapó Que guapo No me había dado cuenta Que Beznan tiene poderes Está casi muerto ya Atraparle, atraparle Atraparle todo el rato La que le estoy metiendo, eh Está muerto ¡Vamos! Rescata al rey de Linidea Este no es el final Muy fácil el boss, en verdad, eh Me esperaba algo más tocho Tres estrellas en cada nivel del cañón abandonado ¡Vámonos! El Inie Dale fuerzas Veo que tus vacaciones te han sentado de maravilla ¡Tú! Deberías pagar por tus acciones Pero tenías razón ¿Qué pasará ahora? Tendremos nuestras diferencias Pero ahora tenemos un enemigo en común ¡Cómo mola, tío! Ojalá que alguno de estos fuese un héroe El Beznan o el otro Bueno, ¿Beznan no era un héroe en uno de los juegos anteriores? O estoy... Nada, igual me estoy calentando, ¿no? Ocho puntos de mejora Que calentabas esta Me han dado Zerien Y tiradores cohete Facilito, ¿no? Zerien Apartada por sus pares ¿Cómo? ¿Por sus pares? ¿Qué sus pares? Sus pares de... Por entrometerse Con fuerzas extrañas Y de mundos desconocidos La vaciomante Zerien Es la mejor opción de la alianza A la hora de entender El omnividente Omnividente Y las fuerzas que acechan Desde otro plano Atrapa un grupo de enemigos En el vacío por 6 segundos Haciendo 90 daños Distorsiona el espacio Alrededor de todas las torres Por 6 segundos Hame incrementado su rango 10% Abro una fisura en el camino Por 6 segundos Haciendo tanto daño Los enemigos caminan por ella Crea un escudo protector Sobre una unidad aliada Previene el daño Explota Hace daño Invoca su reflejo mágico de Zerien Que ataca a los enemigos Haciendo tanto daño mágico Está guapa, eh Pero... De estas alturas Me quedo con el chiquitín Ya, eh Mejoras Reduce el enfriamiento Todas las habilidades de torre Un 20% ¡Uh! Durísimo Vale Bethnan y Edenas Eran en el Origins Me acuerdo, sí De Denas me acordaba Que era un héroe Pero Bethnan tenía dudas Esa torre Estas tropas especiales Son efectivas Tanto en aire como en tierra Desatando el caos Con sus armas avanzadas A ver Los sentineros De las dunas Deberían ser sustitutos De los arqueros Los arqueros me flipan Pero podríamos quitar A los arqueros Poner esto Y poner a los tiradores Cohete ¿No? No son los del Space Los del Iron Marine Dices Vamos a probarlos Planices corruptas Planices corruptas Condenas nuevamente De nuestro lado Cruzamos el portal Así lo desconocido Este nuevo mundo Se ve como un reflejo Sinestro de la idea Subido en la corrupción Ten cuidado por donde vas Algo peor que el culto Se ha hecho entre las sombras No, de hecho Creo que estos eran enemigos Los tiradores cohetes Eran enemigos De algunos de los juegos Que aceleraban ¿Sabes? Avanzaban como una tropa normal Y creo que cuando Cuando les pegabas Aceleraban un montón Eran enemigos Los recuerdo Solo que no recuerdo De que juego exactamente Del primero Puede ser ¿Y esta dimensión rara, tío? A ver, tiene que haber algo aquí, ¿no? Aquí hay una veleta Otro pozo ¡Eh! Encuentra Shipping En cada terreno de la campaña ¡Dale! ¡Sí! Ha hecho gracia eso A ver Tenemos dos zonas de defensa Pero tenemos un solo espacio La pregunta es ¿Nos vendrán por algún lado? ¿O puedo defender En esta encrucijada De forma infinita? A ver Podría defender los dos lados ¿Sabes? Tranquilamente Vamos a hacer así Así Es que Lo que no sé Es si me van a hacer La jugarreta De entrarme por algún lado ¿Sabes? En plan de Por aquí Escale O por aquí ¿Sabes? Entonces Voy a defender únicamente aquí Así Voy a poner aquí A los cohetes estos A ver qué tal ¡Cómo mola! Rose ¿Y esto? Los pistoleros aterrizan Y pueden bloquear enemigos ¡Eh! Están muy guapos Eh Luflex Ya has perdido un boss Vale Debo poner aquí Un momento, ¿eh? Estoy decidiendo Nigromante aquí Nigromante aquí No, nigromante aquí Ah, sí Perfecto Axel Despojo obediente Por su apariencia Los despojos parecen débiles Pero cada uno lleva dentro Una sorpresa para los enemigos Le hace un Graling Cuando muere Vale Graling es el que invocaba Aldenas, ¿no? O el Demas O lo que sea No te preocupes Luflex Que lo estoy grabando Mañana lo tendrás Este capítulo Only Rocklikes Y luego la serie completa Only Indies también Voy a poder Voy a mejorar Voy a mejorar ¿Vale? A ver qué tal Disparáis desde arriba Está bien Resplandor del omnividente El omnividente posa su mirada sobre el campo de batalla Haciendo que los enemigos cercanos sean más poderosos Gracias a su resplandor corrupto Cura a los enemigos que están en el área Activa habilidades únicas de los enemigos No me toques los cojones Es esto de aquí, no es este ojo de aquí A la escura dentro de esta área ¡Eh! Se escapa uno, no te creo ¡Corre! ¡Intercéptalo, interceptala! ¡Mierda, tío! Vale, no pasa nada ¿Qué tiene esto? Dispone un misil que matí instantáneamente un enemigo de hasta 300 de vida ¡Hostias! Los ataques destruyen 1% de los enemigos y hacen daño en área ¡Oh! ¡Qué buenas tropas, tío! Oye, con los gusanillos estos ya basta, ¿no? Me van a joder todas las... ¡Qué hijo de puta! ¿Qué nivel estoy? En nivel 12 Es el mapa número 12 12 de 16, si no me equivoco Voy a poner otra de estas aquí, ¿eh? No, un diablillo Vale Hay que ir subiendo poco a poco, ¿eh? Te van a encantar los gusanitos esos No, no, ya Ya me estoy dando cuenta de que me van a dar un porculo infinito ¿Estos tíos qué hacen? El Shadowcrawler este ¿El Shadowcrawler? ¿Qué cojones hace el Shadowcrawler? Hace algo, pero no sé muy bien el qué ¿Este morir no será algo? Le doy click, pero no pasa nada ¡Eh! ¡Aquí hay alguien! ¡Se me llevan! ¿Ayuda a Ernie y Daston Uyentando? ¿A los pestañadores? Un momento ¿A los pestañadores planicias? ¿Quién es Ernie y Daston? Son de... Cosas extrañas Son de... Hola, César, ¿qué tal? Tengo que dar la habilidad a los tíos estos Ah, me acuerdo Era el tipo... El metalero, ¿no? Que se subía a la casa con la guitarra Para llamar la atención de los bichos O algo así, no me acuerdo En el último capítulo, creo No te creo Uf, casi se escapa uno Hostia, me van a tocar la polla aquí Los bichillos estos Impresionante Criador vil Lanzando sus ojos voladores hacia los enemigos Los criadores viles ven siempre en todas las direcciones Engendro ojos menores Engendrame esta, loco, porfa Oye, me quiero morir, eh Ojo menor Ojos malignos que flotan sobre el campo de batalla Actuando como avanzada de los criadores viles No me jodas Vale, he muerto Hostia, que asco de enemigos, eh Por Dios Que agobio, tío No, el misil no Hay que mejorar esto, eh El rebote Un segundo, gente Que no puedo pestañear Se me escapa otro No puedo pestañear, loco Es increíble No puedo pestañear porque se escapa un gusano Confirma que va a haber nuevo de la ciudad del Venienti Hace tiempo ya Hola, panda, ¿cómo estás? Coño, quiero mejorar esto No te creo, tío No te creo Matadlos, por Dios Me cago en la puta Pueba Broden Broden, ¿cuál era? Hay uno que no me ha gustado nada Y es Torres Torres no me ha gustado Una puta mierda A ver si te puedo garantizar Que no me ha gustado nada Broden, ¿cuál es? ¿La abominación? ¿Al que se transforma? Criador vil Despojo Ah, el del grifo Sí, lo probé Está guapo el del grifo Solo que no le puse las habilidades cuando lo probé Me olvidé Mierda Dios Cierra el ojo Cierra el puto ojo Me estás jodiendo Gente, no puedo pestañear, ¿eh? Uff, lo he salvado Uff, he salvado eso No sé ni cómo Pero lo he salvado Estoy comiendo a cambiar las barracas Por algo con daño de área Sí De hecho No sé por qué acabo de subirle a nivel Sí, aquí me hace falta muchísimo A ver, estos tíos son muy buenos Los sentineles porque meten el rebote Pero las barracas también me hacen falta Aunque aquí parece que no tanto, ¿no? No tengo que bloquear tantas cosas Lo que tengo que darle es el poder Tiene también el bombardero El bombardero que deja fuego en el suelo Ese me vendría cojonudo Vale Estoy un veterano, Pedro Estoy un veterano En máxima dificultad Espérate, Mugler Estoy jugando un veterano Ay, los gusanillos Ay, los gusanillos Me van a volver loco, ¿eh? ¿Se han muerto todos? ¡Madre de Dios! ¿Cuántos gusanillos por aquí? Vale ¡Uh! Durísimo este mapa, ¿eh? Con los bichillos esos Se han escapado dos Creo que con dos me dan las tres estrellas todavía, creo ¿Cuál es mi ranking de la saga? El primero de todos es el Vengeance Sin ninguna duda El segundo Eh... Diría que este Después Origin, Frontiers Y por último el Kingdom Rush Básico Pero Vengeance creo que es el mejor Sin duda No, 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 no El charco, no, el charco, no No te creo Buah, chaval Esto no funciona ¿Para qué meto eso ahí? Creo que no me dan las tres estrellas ya, ¿no? Matarlo, por Dios Vale ¿Con 17 me dan tres estrellas? ¡No! ¡No! ¡Qué horror de mapa, eh! ¡Qué puto horror de mapa! ¡Párate! ¡Párate! Onagro Se me cayó un ídolo ¡Callarse! Lo estoy pasando mal en este mapa de mierda Onagro Nacido de la mente de dos goblins soldadores Y construidos sobre las bases de tecnología enana robada Onagro es la máquina de guerra definitiva de los pieles verde Sembrando el miedo de los enemigos de la... Eh, tres puntitos Después de utilizar un poder de héroe cinco veces Su tiempo de enfriamiento se resiste instantáneamente ¡Uf! ¡Vámonos! Vale, aquí... ¿Qué va a pasar este? Ah, este es el nuevo No Agarralos a todos antes de que se cubren A ver, entonces Barracas aquí, ¿no? Tengo que poner Muchísimos rebotes Full rebotes a muerte Pero necesito barracas también Bueno, puedo poner nigromantes Que creen bloqueo y ya está, ¿no? Puedo poner aquí una barraca Podemos defender así, ¿no? Y aquí otro rebote también Si se cueran hacia atrás ¿Qué coño hago, tío? Es horrible el mapa, ¿eh? No mercy No mercy Ya se ha colado uno atrás Que muere Vale Infumable esto, ¿eh? Es infumable esto, tío Ay Los coheteros son barracas Ya, pero... ¿De qué me sirve? A ver, antes tuve una buena composición Estuvo mal la composición de antes Voy a repetirla La composición de antes Con estar un poquito más atento De hecho, voy a maxear a estas rápido Y... Y nigromante aquí Y nigromante aquí Con estar un poco más atento Creo que me sirve Sí, sí Aquí tengo que poner guja, ¿cierto? Aquí, aquí, aquí Y aquí No es malo el tricañón, ¿cierto? Pero yo creo que, mira Tal como estamos ahora Con estar un poquito más atento Ya verás Al menos ya sé cómo funciona la cosa Es que el puto ojo Es una toca de polla Impresionante No delante de la oleada, tío Vale Tienen poquita vida 60, ¿sabes? Sí, algo de artillería está bien Solo tengo dos tiradores Igual tenía que haber puesto lo otro Es que los ojos esos que paralizan No veas el por culo que dan, ¿eh? ¿Podré volver a poner cohetes aquí? ¿O otra aguja? No Voy a poner cohetes aquí Vale Defender más aquí Así que, ¿ves? Bueno, sí Así no doy tiempo A que lancen a estos Voy a poner gujas por aquí, ¿no? En plan así Que vayan Que sea siendo algo Que vayan debilitando Estas cujas de aquí Lo bueno que ahora tengo la magia esa De que si utilizo cinco veces un poder Se cura Se regenera automático Instantáneo, que diga Wow, eso tiene que estar muy top Eso va a estar bastante top ¿Dónde tenéis? Borradísimo Mucho gusanillo Mucho gusanillo Mucho gusanillo Cuidado Mata 300 Garlinks Eh, se ha regenero instantáneo, ¿ves? Que guapo Uh, eso está muy top Eh, instantáneo también ¿Puedo poner dos dantes? Buah Dos dantes a la vez Muy top eso, eh Así que el ojo lo que hace es acelerarles Entonces la enredadera Creo que El slow de la enredadera Lo compensa la aceleración del ojo Entonces como que da igual, ¿sabes? O es la impresión que me ha dado Vale, igual subir los negromantes También rentaría para que invoque más esqueletos Igual no influye Vamos a subir a esto Vamos bien así, ¿no? Está bien así por ahora, ¿verdad? Joder, con los putos ojos de mierda, tío No me jodas Vale, bien Hay que poner otra torreta ahí A veces acelerando las oleadas Para llegar Para tener la ulti otra vez, ¿sabes? Las habilidades Porque si no De otra manera Hostias Durísimo esto No me jodas, tío Oh, qué mal he puesto esa enredadera ahí Troleada No sé ni cómo le he salvado esto, ¿eh? Hostia, no sé ni cómo le he salvado, tío Coño, dale No sé cómo he salvado esto Sí, ya sé cuál es, Guriel Esa es muy buena Hostia, durísimo No me jodas, se me escapa un ojo Joder, qué cantidad de enemigos, tío Exagerado Madre de Dios ¿Me puedo subir esto? A ver, pero ahora hemos perdido una vida Mira, con interceptarlos atrás Escupen las cosas esas Y no los escupen antes Así que bien Vale, se ha cerrado el ojo De puta madre Garelings, garelings ¿Estos son los garelings? No Ah, no Los garelings son los chiquititos, ¿no? No jodas, tío Vale Bien, ¿no? Uh La otra habilidad que pone cuchillos en el suelo El de las torres asesinos Fua, hay que gastarme 200 en esto No es malo eso, ¿eh? En verdad Vamos a probarla Vamos a probar las cuchillas esas Tienen que matar rápido los garelings Las cuchillas esas Ahí está la cuchilla, ¿no? Vale Me ha saltado un logro ¿Cuál ha sido? Estoy tan concentrado Que no vi ni qué logro era No te puedo creer que se me va a escapar un pavo Ha muerto, ha muerto, muerto, muerto ¿Qué logro era? Alcancé nivel 10 con Nairu Ah, dale Vale, ya está Bien, señores Sallate ¿Qué pasa, cariño? Bien Tres estrellitas Bien Y encima nivel 10 con el mago, tío Vale Tres fuegos fatos que siguen en Aairu Por seis segundos hacen daño Vale, perfecto Seguimos, señores Ruinas profanadas El familiar paisaje del templo Nube tormenta se vislumbra en el horizonte El camino es bastante claro Seguir el olor cada vez más fuerte de la corrupción Hasta llegar a su origen Solo tenemos que sobrevivir Los horrores mal formados Que parecen salir de la tierra misma Voy a quitarme a los voladores No me han gustado mucho Voy a ponerme Esta torre Vámonos Vale, la dificultad de qué Estoy jugando en Imposible ¿Qué coño es esto? Repara la torre para utilizar sus poderes destructivos Ok ¿Este mapa no es del Kingdom Rush 1? Las minas del Yeti ¿Estoy volviendo atrás en el tiempo o algo así? Vamos a defender un poco más adelante Está el ojo aquí en medio Por lo cual habría que defender más hacia acá Recuerda mucho al nivel de las minas y el Yeti ¿No? Aquí tiene que haber algún easter egg Por algún lado Bueno, a ver ¿Cómo defendemos esta vaina? Aquí como vendría un Un tricañón No estaría mal aquí ¿Especial delivery? Vivimos y morimos en nuestro poste ¡Vendrá la tierra! Vale No tuve que haber puesto este barraco aquí tan atrás Diablillos aquí Creo que los diablillos no me están gustando mucho Ah, pero ahora sí, ¿vale? Torre rayo oscuro ¿Pero qué? ¿Ataca automáticamente sola? O sea, ¿ataca sola o algo? No mercy No mercy No mercy Me va a costar este nivel 3 Si me lo hago a la primera Me das un tier 3 Vale ¿Te parece? A la primera, ¿eh? No jodas ¡Hostias! Oh, el ojo aquí es una putada Enorme Eh, fumada, fumada Fumada, fumada Fumadón, 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 fumadón Se escapa uno Olvídate, esto es una movida No, este ojo es una locura aquí en medio A ver Igual deberemos defender aquí Aquí Vale, ¿qué coño pongo aquí en medio? Barricada aquí ¿Para qué? No puedo Lo que tengo que hacer es que los tíos escupan rápido Así que, ¿qué torres meto, tío? Es que me crea un dilema de esto impresionante Un bombardero que habría estado mejor que un nigromante, yo creo Voy a probar, ¿vale? Es que magia solo tengo el nigromante, tío Igual tendría que cambiarlo No mercy Swift and deadly Ah, aquí otro nigromante estaría bien Dance with the dead Vale ¿Qué vas a hacer, Pain? ¿Cómo estás? Vale Vale Se activa el ojo Me da exactamente igual Vale, creo que así es mucho más fácil A ver si que empezarán a venirme por atrás también, ¿no? En algún momento O sea, eventualmente vendrán Ahí está ¿Qué coño? Escupidor nocivo ¿Qué coño es esa wea? Es una nueva tropa Voy a poner aquí un nigromante Escupidor nocivo Criatura de aspecto anfibio Que escupe bilis venenosa sobre su presa También es peligrosa de cerca Gana resistencia mágica Y emite un aura venenosa Cuando es afectado por el resplandor Vale Las torres lanzallamas funcionan bien Contra ese tipo de... Es muy buena Es verdad Torre lanzallamas puede no estar nada mal, ¿eh? Despojo y escupidor La lanzallamas puede ser una muy buena opción, tío Es que los garlings estos no me dan oro Vale La torre de atrás ¿Cuál es esta? ¿O esta? ¡Ah! ¡Esta, coño! La del rayo, ¿no? La del rayo Para ver qué demonios hace Puede que esté rota, ¿eh? No mercy Swift and deadly From the shadows No mercy Swift and deadly From the shadows No mercy Vale Vale La mejor La siguiente La siguiente la mejor, ¿vale? Abominación Despojo Criador Vale Reparada A ver qué onda Si se escapa algún bicho Lo one shotea a ella, supongo, ¿no? Si, estos aquí arriba son débiles al físico Y estos aquí son débiles al mágico Me he fijado, si Aquí le falta un poquito más de magia Bueno, tengo dos de magia aquí atrás Vale Vale, bien A mejorar esta No tienen que tocar el ojo, ¿eh? O sea, el buffo del ojo No tiene que tocar las tropas Si no, se me complicará infinito Voy a poner una cuchilla de estas Por si acaso Abominación Horror garrafilada Eso es nuevo, ¿no? Ese bicho horror garrafilada Creo que es nuevo Ahí está Horror garrafilada Esta raza de horrores Tiene garras afiladas Para despedazar a sus enemigos Rueda a gran velocidad Y no puede ser bloqueado Cuando es afectado por el resplazo No puede ser Vale, hay que bloquearle aquí delante ¿Cuánto vida tiene? 1200 Vale, fantástico Horror Carlings Hostia que me la mata Loco Vale Negromandes están a tope Debería subir a estos, ¿no? No puede ser No puede ser Que no les llegue el buffo Que no les llegue el buffo Que no les toque el buffo, porfa Vale Bien Sube el 10 la tía Salvadita Uh, salvadita Salvadita, bebé Los caballos están guapos, ¿eh? Los jinetes Hacen su trabajo Vale Ani al 10 Y el otro Tengo los dos al 10 Estoy contento con eso, ¿eh? Esta, sí Es que el mapa es una referencia Al primer mapa de Kingdom Rush El de hielo El del Yeti Por lo que veo Vale Vale Lo bueno de la habilidad esta, tío Es que resucita a Ani Es que resucita a Ani instantáneamente O sea, si me la matan Y tiro esto, la resucita Pelea, bebé, pelea Cuidado Cuidado No muere la Ania Es inmortal, tío Criador build Pestañador Pestañador Mira cómo se cura la tía, ¿eh? Fíjate la vida Bueno, ahí va a morir, creo La resucita Y la resucita Ania es muy buena, ¿eh? Ania es muy buena, tío Buah Qué buena es Oye, que estoy forrado de pasta ¿Qué pasa? No me he dado cuenta Estoy forrado Escupidor, despojo Abominación Garra afilada Vale, estoy aquí A defender aquí abajo Vale, estoy aquí A defender aquí abajo I kill you Vale, aquí podemos tener un problema, ¿eh? Me estoy volviendo loco, tío Te juro que me estoy volviendo loco en este mapa Uf, casi tocan el resplandor Hostias Me ha matado a los dos héroes Pero ya está, ¿no? Me lo paso Bien A la primera Smugler, dame el tier 3 Buenas, señores Uf, y nojito, además Clink, clink Nada de meter el tier 3 En el segundo intento El primero no contó, cabrón Canalizador espeluznante A ver El primero no contó Era de prueba A ver A ver Vale Mejoras tengo todo esto Vale ¿Qué lado es mejor subir? Cada héroe del grito oscuro Equipado, incrementa Verán, mis dos héroes son del lado oscuro No, son del lado bueno Cada torre linirea ¿Y mis torres son de linirea? Toda torre nueva, eh Canalizador espeluznante Los aprendices de Bethnan Utilizan su poder corrupto Para lanzar un oscuro rayo De aflicción Sobre sus enemigos Suena roto esto, eh Voy a cambiarlo por esta Y mis torres son Hostia, son más del Del ejercicio oscuro ¿Cada héroe del ejercicio oscuro Equipado Incrementa el daño de ataque? No Comienza cada nivel Con oro extra Bueno No, mis héroes son del linirea, ¿no? Sí Bueno, next, señores Valle de la corrupción Que dan tres mapas, solo Estas malditas criaturas Parecen salir de la nada Las tropas están inquietas Cada cosa que tocamos Parece estar viva y lista Para atacarnos Como si la tierra misma Estuviese peleando contra nosotros Con todas sus fuerzas La vidente Midrias Y sus birros Deben estar cerca Dos ojos Me quiero cortar la... ¿Esto es obra de aventuras? No, obra de aventuras no ¿Cómo se llama esto? Apostar otra vez, venga Ricky Morty, eso Es que no he visto a Ricky Morty en mi vida, tío Bueno, para ya, ¿no? ¿Ey, quién es ese? ¿Ey? Repara la arma de portales De Nick y Marty Si te lo vas a la primera sub Joder, macho Y esto es un guiño También un mapa de Kingdom Rush En el que salían esqueletos Del cementerio ¿Me saldrán esqueletos del cementerio? A ver, hay que defender aquí arriba Y aquí arriba Pero también me vendrán Por aquí abajo los enemigos Buah, esto es un mapa Al infierno Y al cementerio Del primer Kingdom Rush Esto es una movida Este mapa es una movida Movida, movida Que te cagas Por aquí saldrán enemigos Cien por cien Por aquí abajo Y capaz que del cementerio También salgan zombies Del bosque viviente Del Kingdom Rush 1 Escupidor nocivo Horror garrafilada Bueno Facilito se ve, sí Tiene pinta Los escupidores nocivos Son resistentes a qué Horror garrafilada Débil a la magia ¿No? Voy a poner una de estas También por si acaso A ver Ahora voy yo Vale, no soy de verdad Torre canalizadora Como la del primer juego, ¿no? O la del Vengeance Que diga Escupidores Mapa facilito Mis huevos Cabrón Acaba de empezar el mapa Ya me quiero morir Y ya se me ha escapado uno ¡Gilipollas! Ya se me ha escapado uno Quedate por aquí Por si acaso Pestañador Despojo Horror Ah, que van a entrar aquí ¿Por qué quieren entrar ahí? Se ha muerto ¿Por qué se ha muerto? Convierte un enemigo cercano En una oveja Indefensa Me jodas Qué horror de mapa Qué horror de mapa Qué horror de mapa Esto es muy cheto, ¿eh? Esta torre Toma, ovejita Hostia, esa torre es Dios Señora, esta torre es muy buena ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué se meten en esa charca? ¿Ya llega esta Madrid? Hoy jugué a las Terraria Si me da tiempo Pasarme el juego antes, sí O sea, si me paso el juego Tiempo, sí Vale ¿Puedo invocar algo? Ya, pero ¿cuántos tendrán que entrar? Me da miedo, ¿eh? Señores, si nos pasamos el juego Jugamos Calamity Así que confíate en mí, ¿vale? Azotador evolutivo Pueden parecer apapachables A primera vista Pero si el azote devora una presa caída Las cosas pueden ponerse peligrosas muy rápido Devor unidades para evolucionar De una forma más fuerte Joder Evolución instantáneamente Su forma es poderosa Cuando es afectado por el resplandor Vale, me quiero tocar Tocar, no Me quiero morir Me encanta la palabra apapachable No sé por qué he puesto esto aquí Honestamente ¿En qué andas pensando? Pues mira, justo que has entrado No La vida ¿Por qué no dejas que se junten? ¿Dónde? No puedo O sea, yo no puedo permitir Que avancen de aquí Ni de aquí Porque ahí Los ojos les buffan Calla, nice Gente, no me distraigáis Por favor Que es un mapa muy complicado Me flipa esta torre ¡Uf! Glareling, glareling Que mal he tirado eso Sois gilipollas Espérate ¿A qué os referís con dejar que se junten? Que se metan en el pozo Ni de coña Los meleja el cruce Es cierto Antes los puse aquí Por pura Porque me cagué vivo No me toques la polla Tío Este juego es una mierda Vale Está muy roto el rayo, eh ¡Buah! Tenemos un problema aquí, eh Como se abra este ojo He perdido la partida Usa los poderes de héroe 500 veces ¡Uf! ¡Madre mía! Salvada, ¿no? Oye, el rayo es muy bueno El rayo es una demencia De habilidad Se está curando muchísimo No hay quien baje al gordo ese Coño, no hay quien baje al gordo este ¡Hostias! ¿Cómo limpio esto? 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 ¿Vale? Se me ha muerto el chiquitín Matadlos, matadlos, matadlos Salvada once again Salvada once again Que agobio tío Río 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 Quiero mejorar esto, rápido Río 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 Esa oveja está volando Oveja voladora Está volando con todos sus cojones la oveja Vale Los rayos son Los rayos son tan buenos Como abuso de la torre Me han dado la mejor torre del juego Que si abuso Voy a abusar como un hijo de la gran puta Voy a abusar como un cerdo No, no, no No, no te tires, no te tires Vale ¿Me lo he pasado? Sin que ningún Vegemode ¡Vamos! Smuggler, dame el tier 3 Vale, se forman Vegemode ahí en el centro No hubo aire, Warhead O sea, si caían varios Garlings Se convirtió en Vegemode Ok A la primera, papis ¿Qué hace Warhead? Es físico también Oye, esto de que todos sean físicos ¿Qué pasa, loco? Los maestros de la forja del ejército oscuro Se superaron a sí mismos Creando a un automata combativo Al que llamaron Warhead Sin emociones y alimentado por llamiantes motores Warhead se lanza a la batalla Sin que le importen sus enemigos Ni sus aliados Invoca un vagón de guerra Que viaja por el camino Haciendo ochenta daños Y quemando a los enemigos Eh, me tomo por culo Eh, esto Bueno, ¿esto qué era? Comienza cada nivel con oro extra Vale, ¿cuánto de oro extra? Es una buena pregunta, ¿no? Next mapa Penúltimo, ¿no? La torre abominable Quería dar al Tier 3 Y me pide dinero Esto es gilipollas Salimos victoriosos del valle Y ahora lo único que se encuentra entre nosotros Y el omnividente es Midrias Ya vimos de lo que escapas en el cañón Pero aquí bajo el poder y la mirada de su maestro Ya tiene la ventaja Las pocas chances de vencer No nos han parado antes A las armas Vale Eh, esto es una RF también A uno de los mapas del... De algo Una nueva guerra se acerca Sus esfuerzos serán en mano Aquí hay dos cabezas de algo Vale Eh, una calaverita aquí volando No hay ningún easter egg en este mapa No puede ser Algo tiene que haber, señores En este mapa Bueno, fijaos si sale algún NPC Por algún lado, ¿vale? Despojo y abominaciones Vale Eh, hay un ojo aquí Me quiero morir Eh, ¿cómo defendemos esto? El cementerio, ¿ahí? No, no hay nada en el cementerio Si, es la torre de vez, Nancy ¿No? No hay nada por ahora Saldrá algún NPC ¿Cómo defendemos esto? ¿Cómo defendemos esto? Porque Delante lo veo muy complicado Tenemos que defender aquí ¿Sabes? Aquí En el medio no puedo Porque se van a beneficiar del buffo Todos los enemigos todo el rato Y aquí atrás Es súper arriesgado defender Por los escupidores O sea, por los gusanitos A ver, podemos intentar defender delante Despojos y abominaciones Malas abominaciones por aquí Aquí un rayo, hombre Va, pero es que el ojo va a pillar aquí Gente, meto full rayitos Y me la pela Vienen por uno en esta fase Luego vendrán por aquí Y seguro más adelante Me vienen por aquí Por el centro, seguro Bajo el balcón De la torre No hay dos bichitos Borra azul y verde Sí, estos Pero No sé muy bien Si se representan a alguien Nada, pero no hay nada aquí Nada, seguramente salga algún NPC En algún momento Fijaos bien, ¿vale? Ay Voy a fijarme a ver qué viene ¿Vale? Si vienen Defensa mágica por abajo Metemos físico Si vienen defensa mágica por arriba Metemos físico Ya me entendéis Mira a ver si cambias de torres No, me gustan estas ¿Por qué vas a cambiar Lo que funciona? No, como La mejor torre del juego Me la han dado para el final La voy a aprovechar A muerte, ¿sabes? Ala, y me la mejoro a tope ya Y me la pelas Vale, hay que poner de estos aquí Lo que me la pela Mi torre de rayos ¿Qué pasa? ¿Tenéis envidia? Es que se los hace a todos Allá sola Bueno, espérate 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 Muere, coño Vale Otra torre de rayos Eh... Está fea la cosa por aquí, ¿eh? Bien Salvadita, ¡vamos! ¡Vamos! Vale ¿Cómo te gustan estos juegos? Hombre, si hubiese más juegos de este estilo, creo que solo streamearía esto Y no estoy ni bromeando, ¿eh? Ah, tengo que mover al héroe, vale Puedo evitarlo, esa mierda Hostia, me los está one-shoteando o algo Mátalo Dante, ahí está Gente, no hay ningún easter egg en este mapa, no te puedo creer Me parece rarísimo, ¿eh? Me parece súper raro que no haya ningún easter egg en este mapa Oye, Smuggler y mi tier 3 Hostia, vaya pavo, ¿eh? Me ha mentido, me ha engañado en toda la cara Que sinvergüenza, loco Sí, sí, literal, ¿eh? Mi tier 3 Me ha pillado ovejas Acabo de trolear aquí muchísimo, ¿eh? Mierda, se me ha escapado uno, tío Los putos ojos estos son un asco Eh, ¿qué es esto? Un Vegemode Esto es lo que iba a salir en el mapa anterior Monstruosidades hechas de carne y tierra del vacío más allá Mini jefe, explota cuando muere Vale Convírtelo en oveja Se está curando, se acaba de curar Lo que se cura a esta tía es impresionante Se acaba de curar entera otra vez Qué locura de personaje, ¿eh? La ania Vale No se muere el hijo de puta 3.500 de vida tiene Golpea primero Golpea rápido Un asunto de tier 3 es un asunto de 3 meses A ver Te puedo dar a elegir Tier 1 No, no, no El tier 3 es la que vale 20 pavos Puedes elegir un tier 3 o puedes elegir un tier 1 de 3 meses O de 4 meses Yo preferiría el tier 3, que me da más dinero a mí Dame dinero, perro El puto capitán Cállate, capitán Que no tienes ni idea Criadores Esmagler Has dicho sub, la que tú quieras Que te rayes Es broma Lo que te dé la gana Tranquilo Tier 3 Hermano, la torre de rayos Señores, qué locura de torre Dios me dio Es una paja loco Mientras veo la torre esta funcionar Es una locura Un rayo abuser Joder, como un puto campeón Y me da pela bastísimo Un rayo abuser Como un putísimo animal Estoy avanzando las oleadas Como si estuviesen fácil La torre para malditos Cállate Te digo una cosa Yo creo que sin la torre de rayos Esto Muy complicado, eh No digo que imposible Pero Yo creo que te comes una mierda 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 No, se ha muerto esta ¿Quién la ha matado? No, se ha muerto esta Ahí Tiene uno de tres meses Grande smagler Muchas gracias, guapo Qué grande Cómo cumple su palabra Me gusta la peña Que cumple su palabra Me gusta la gente Que tiene palabra Me gusta mucho Dos de cristal Dos behemoth Conviérteme a uno En Vale Se ha muerto uno ya Conviérteme a una oveja No a los voladores Estos de mierda Idiota Bueno, está bien Tiene uno de tres meses Señores Se lo acaba de marcar El hombre No seamos avariciosos Que el avaricio rompe el saco Además Es el tío hablando Que no tiene sub ¿Sabes? Smagler Muchas gracias Lindo De verdad Gracias por cumplir tu palabra Y por suscribirte No seamos avariciosos No seamos avancesos Nada señores La torre de rayos Hace demasiado fácil El juego Despojo Begemoth Despojo y Begemoth Conviértelo 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 en ese Pero convírteme en oveja Al Begemoth Loco Ah, bueno He convertido uno Aquí abajo Está bien Cuánto le tiene La puta oveja No tengo nada más Que mejorar Aquí delante Última oleada Caballeros Lo que se cura La ania Que locura Al final Si que va a ser Torre para malitos Por favor Cierra el puto ojo Que me estás jodiendo No se muere El Begemoth Tío Ahora Gracias Bien Bueno A ver que nos depara Ahora Como es el boss Se ha muerto Pero convertirlo en oveja ¿Alguno de estos? ¿Cuánto pegan? Los 80 120 Vale, muerto Que lento le vas a la vida ¿Vinemos? Su alianza Es poderosa Pero le mostraré Lo que es el verdadero poder Ah, que Capitán Timon Ni siquiera sigue el canal Eh, loco Eres un hijo de puta ¿Quieres dejarte un follow ahí El canal? Tengo una cuenta Tengo una cuenta Tengo una cuenta que saldar No me perderé No me perderé esta pelea Que grande Pelea, crack Eh, tengo un poder aquí Eh, tengo un poder aquí Yo no he hecho nada de eso Yo no he hecho nada de eso Lo que tanquea la puerca Se pira Resucítala Que roto lo de que resucite Con el fantasma de su padre Me parece tan roto Se muere, señores Muere, cerda ¿Por qué tanqueas tanto? Muere, coño Ah, tiene resistencia 3 a todo Oye, ¿qué pasa? ¿Te mueres o te ha un esquema? ¡Vamos! A la primera y no hit Derrota al evidente Midrias Completa la torre abominable Sin que Midrias atrape a ninguna ¿Qué? Gusanos, no detendrán el nuevo mundo Ha despertado Así que esto es El enfrentamiento final No es la torre Espectros sombríos Mira el último mapa Que juegazo, eh Espectros sombríos Espectros que luchan Incluso después de la muerte Su poder les permite Moverse entre las sombras Y sorprender a los enemigos Los espectros derrotados Se lanzan hacia un enemigo cercano Haciéndole 60 daños verdaderos Enlenteciéndolo Hermano, de verdad No podéis poner ralentizando Y reduciendo su daño de ataque Los espectros hacen 50% De daño extra Después de pasar 5 segundos En combate A ver Esta torre No Así, ¿no? Hay que probarlos A ver qué tal Mejoras Crea un sello mágico Al final de cada camino Dañando a los enemigos Que pasen por encima Reemplaza todas las banderas De salida Con pilares arcanos Que teletransportan enemigos Hacia atrás en el camino No es malo eso Los poderes de héroes Se delinear Ahora también curan Y reviven unidades aliadas Los poderes de héroes De héroes de héroes De héroes oscuros Ahora en lenteciéndolo Oh, esto es muy bueno Vale Pues última mapa, señores Cima del hambre Hostia, vaya bicho Tras la derrota de Midrias El Omnividente Omnividente Es el último gran enemigo en pie Esta es nuestra última oportunidad Para terminar con el culto Y repeler la invasión Lo que suceda después No tendrá importancia Si no luchamos codo a codo Una última vez Marchen ¿Qué repaso pasaron los niveles? Sí Llevo 6 horas y media Más o menos de juego Son valientes Desafiándome Pero eso no pertenece allí Ey, tú Vavosa No subestimen mi poder Prepárense No aguantaré mucho tiempo ¿Qué pasa, Zack? Es una única oleada Vale ¿Qué es esta mierda, loco? El Omnividente 30.000 de HP Vale Y si te pongo rayos aquí Para que te fulmine en la cara Escupidor Escupidor, azotador Glarling, despojo Y vejemoz Criador, despojo Pestañador Y hay ojos Hay un ojo aquí Y otro ojo aquí Puedo poner full rayos aquí delante ¿No? Y me da pena Abasto A ver Estos cuatro rayos Focusean al boss Y ya está Hemos ganado, ¿no? No va a ser tan fácil Lo sabéis, ¿no? No va a ser tan fácil Ni de coña Esto no tendría que haberlo puesto aquí, yo creo Me estoy entrando demasiado allí Bueno, estos rayos supongo que se encargarán de estos enemigos Así que tampoco ni tan mal Y aquí A ver, ¿qué onda? Toma, les Focusean Eso es Los rayos La torre nueva Va a tener que esperarse De hecho esto es un poco troleada, eh Aquí no tengo oleadas que adelantar para ganar cooldown ¡Eh, me ha roto una torre! O me la he movido de sitio Eh, no, no, no Eh, liada esto, eh Se escapa uno Se escapa más de uno ¿Dónde están mis torres, loco? No, yo creo que me las está destruyendo, eh Joder, pues parece que las rompe, tío Buah, está chulo esto Buah, está chulo esto Espérate Espérate, eh ¿Puedo mejorarlas a tope? ¿Puedo mejorarlas a tope? Esto es el bofinal, sí, es el bofinal Este es el momento donde comienza a aparecer lo del logro en el balcón de la torre A ver ¿Qué es esto, Citro? Eh, tengo un poder aquí Ah, que le puedo invocar ¡Ah, míralo! Mierda, ahí viene Peña Míralo, es un goblin ¿Qué vida tienes? 600, eres un mierda, ¿no? Parece que está diciendo Estoy cansado, jefe ¿Cuánto pega el boss? ¡Ajá! ¿Lleva riza el goblin? ¿De vuelta a dónde? A su dimensión Eso no lo vi yo, eh Estoy cansado, jefe Eh, alguna torre que destruya resistencia mágica Los pistoleros estos con jetpack Escúchame este, me ha bajado una puta movida Me la voy a jugar de esta manera, ¿vale? Esto es una troleada, pero bueno La vida, la vida, la vida, la vida Cómo le baja, loco No tengo como parar esto, tío Es que no tengo como pararles No Puedo en teleport, pero no sirve mucho, ¿no? Esas raíces que acabo de poner aquí Troleada De nada me sirven estos tíos Tendré que poner otra cosa, eh Yo creo A ver, entiendo que estas runas se recargan, ¿no? Tardarán bastante, pero... Es que mal he puesto eso, ¿por qué? No jodas, loco No consigo oro, eh Vale, ahora sí Tengo las dos torres de rayos aquí Me la ha destruido O sea, esta vez creo que me la ha destruido, ¿eh? Me cambió de lugar Abajo a la izquierda Esto ya estaba aquí Señores, esto ya estaba aquí No Vale Vale Se me escapa otro, tío Es muy complicado Vale, si no se escapa nadie más Si no se escapa nadie más me lo puedo pasar así O sea, las tres estrellas Vale Voy a mejorar a esta que es la que está pegando Tengo que mejorar también a los... A los de las barracas, loco Cuando tenga el rayo múltiple con todas las torretas Se facilita mucho la movida Vale, bien El rayo múltiple en todas las torretas y ya está Los behemoths, loco Necesito convertir en oveja Vale 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 Vale, si hay suerte conviertes en oveja A ver si cuela, ¿no? Vale No, 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 no Que para tiranos, guapo 50 meses, eh, tiranos Casi escapa un ojo Gente No me jodas Me ha escapado otro No hay otro más, que va, esto es una fumada de mapa Venga, coño Ahí está Ahora sí Ah, que me la está reventando Me está rompiendo torres Hostia, pues de puta madre, ¿no? Se me escapan enemigos No puedo evitarlo, tío Es una movida de mapa durísimo Otra torre fuera Mira, por Dios Aced daño al cabrón este Vamos a poner otra de esta aquí Pero no me llega ya el dinero para nada, eh ¿Cuánto vida le queda? 2.000 Por favor, matadlo, loco Le quedan 2.000 de vida Matad a este hijo de puta ya No me quedan torres Pegadle a él Matadlo ya No voy a reiniciarlo, eh Mátalo, mátalo Con el shuriken rebotando Mátalo Por favor, atacad Atacad al ojo No lo viste venir, eh Qué guapo, tío Va a ser el único mapa que no voy a tener en 3 estrellas Es una locura de mapa No, no puede ser ¿Y ahora qué? Bueno, mi misión acabó Creo que precisan a su rey Hasta la próxima, querido amigo Mucho detallito por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Buen juego, tío Clic aquí para saltear No, por favor No, ¿qué va? Por ahí Ah, al fin Este poder vuelve a ser Mío Puto Bethnan, hijo de puta No se puede confiar en él Los dos dragones Cosmir Cosmir y Lumenir Y ocho puntos de mejora Una estrella pochísima Me quedan dos puntos de mejora Ah, es que Cuarenta y seis Cuarenta y ocho Señores No voy a intentarlo con tres estrellas Ese mapa es una fumada Olvídate Así se va a quedar Señor Nos hemos pasado a Kingdom Rush Cinco Alliance Está de puta madre Vaya juegarral Vaya juegazo Me ha parecido más difícil Vengeance Con diferencia, eh Y que solo haya tres jefes Rarete ¿Vale? Solo hay tres jefes Hay uno aquí Que era el cerdo Aquí la pava esa Y aquí el ojo Ya está Con los dragones se podrá Seguramente Te pones a este tío A ver A ver cómo son Vamos a ver cómo son Los dragones Claro, a ver Mientras más tardas en matar al boss Más difícil se hace Obviamente Ustia, mira los dragones, tío Los dragones siempre han sido Las unidades más rotas De... De Kingdom Rush No, habrá DLC seguro A ver Loco ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! ¿Y esto, eh? Pocho ¿Atacáis o algo? ¿Atacas o algo? Ah, atacas muy lento Bueno, en fin Hay que subir los niveles Están al 5 y todo Bueno, señores Kingdom Rush 5 Alliance Déjate un like Suscríbete Vente a Twitch ¿Ya me pasa el juego? Sí Y sí, evidentemente Habrá más mapas Habrá más niveles Por aquí arriba Por aquí Obviamente habrá DLCs Me ha parecido muy cortito Mucho más fácil que los anteriores Y... Muy poquitos jefes Pero bueno Juegazo No me decepciono Los Kingdom Rush Son juegos muy divertidos Muy... Muy disfrutones ¿Qué pasa, Capi? Hola Señores, cierro vídeo Besitos Suscríbete Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Ahora vengo y le damos al Terraria, ¿vale? Dale ¡Suscríbete al canal!